y danos una señal danos una señal ya estamos en vivo por si te la pregunta no es cierto ya estamos en vivo pero es este vez donde sale un ojito arriba de copy en tu esquina superior derecha sea para que se vea la clave ahí está la clave si se está apretado para que se ve espera espera todavía no se ve todavía no se está bien no llegó a ese punto en mi vídeo todavía no llega me estoy sintiendo no se ve no ve nada si wey a mira en en el este hace que lo creo que a ver no si no en teoría no si está está corriendo raro a ver pásame entonces porque no se ve ahora les no se puede vivir que raro a ver porque te voy a añadir me manda la pantalla a no es que el juego está atorado 1 y hay fantasmas wey que tengo que ponerle creo que este es windows aquí está creo que ya con eso se de haber determinado ok pasmo ver a ver es que lo está pasmo fobia déjame le digas a tal a lo que ya estamos por cuando que hagas que a ver vamos a ver windows gráfica que ya está listo a ver ahora sí así en menú pues ahí está bien ahí está el menú windows es medio especial ya no lo haces con windows graphics algo en la captura pero pues de ahí en fuera bien ahí está 45 30 29 david ya lo está viendo no ahí está me gustaría compartírselo por disco pero creo que ya sería mucho para mí para el internet que tengo porque yo no tengo simétrico no estoy yo ahorita a vitofi dice hola hola vitofi y el dictoco dice hola aquí estoy con david tocó cómo estás ok me veo un poco amarillo no sé por qué vamos a ver qué nos llevamos que nos llevamos a nuestra primera misión yo digo que droga yo digo que todo unas rayas de coca vamos a llevarnos medidores dice hábitofis y da miedo pues creo que sí sea el amarillo sea el amarillo sí de hecho sí no sé por qué no 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 esta palabra esta palabra no se dice tengo hepatitis a ver voy a ponerla voy a poner la luz este blanque a ver si así se ve mejor mira por default nos podemos nos llevamos medidor mf un linterna cámara de fotos luz ultravioleta cámara de vídeo spirit box y libro de escritura fantasma a ver suena a que a que tu lista del súper está chida pero no nos alcanza para todo pero sólo podemos llevar como una cosa extra y yo no soy experto en esto entonces a ver a ver dice inventario a dice medidor de mf de la supongo que es una radio la llevamos no sé bien como la selección le pongo en más no lo que linterna pues son necesarias no linterna ya está o sea ya lo tenemos en nuestra lista de equipamiento aunque ya tenemos en la lista pero creo que nos podemos llevar algo extra a la verdad no sé a mí y de paso que se traen unas fantasmas dice jajaja la verdad no no sé ya dales vamos a comprar comprar en comprar y al diablo y es dinero de verdad wey si se te va a cargar a tu tarjeta bueno de victory que las primeras dos películas de los cazamantasmas están y yo coincido oye pero como le hago pero como le hago a ver si no hombre es que a ti también a ver de regreso también no porque no tengo dinero para hacer no no tengo dinero y diga mira allá a tu izquierda inferior a tu izquierda inferior añadir el mario parece que está de compras dice dice contratos vete a contratos aquí abajo de tu avatar ya lo viste y elige uno pero elige uno fácil wey desde vamos a empezar con algo sencillo porque no sabemos no sé cuál sea el fácil wey creo que a ver selecciona uno en la región el nivel de dificultad que tiene no es cierto es chismoso no nos dicen si es fácil o difícil ahí solamente a ver el puntito pícale pícale y te debe salir o algo a ver vamos a ver vamos a ir a la prisión de la misión dificultad amateurs novatos sino amateurs novato no hasta donde yo sé el amateurs novatos cada vez la espera ya llegó la lo mejor que nos guíe no ya llegó la lo donde llegó estoy está aprendiendo para nosotros ya lo estoy viendo en sus trenes así que la los en los botnia los fantasmas ahora le baja bienvenido lo que creo yo creo que él nos va a hablar por el juego y no por discos hay esto espero escuchar lo que la lo diga por el juego vete a mira voy a darle seleccionar a la prisión porque es amateo dice javier no lo selecciones porque creo que es mejor nos dejamos guiar por el que ya ha jugado esto no bueno eso tiene razón va hay que hay que esperar a lalo a lalo kun para que nos dé le digo que nos pase código por pues igual y sigue igual y si ahorita que ya él esté todo listo nos avisa por mi te vamos a ver vamos ponentes vamos a leer las cartas de nuestros suscriptores las cartas que nos llegan mensualmente a las opiniones de la mena y de así que vamos a leer las cartas de ese noveno y dar tenemos esta carta de ese altiel que dice asco de programa me te suscribo ok tenemos esta otra carta de nuestro amigo chedraui cuesta menos y nos manda saludos y que rebajado rebajado y rebajado y ahorra más ok vamos a aprender esta carta de walmart para poder jugar esto sin ayuda de nadie dice dice victor que tiene miedo por los gritos que lanzará mario no no grito tanto a ver a ver salte y vamos a meternos al allá ya lo vi ahí está en el chat a ver vámonos a atrás y abandonar a abandonar que es jugar y unirse a una sala privada no a unirse a una sala privada que es 75 60 14 un los amortes de quiere si se 75 que 75 que pero yo ya escucho a lalo pero no sé si la lo me escucha a mí tienes que hablar y tú lo escuchas pero no te escucha que no porque él está desde el juego yo pero yo lo escucho yo lo si lo escucho este yo si te escucho el halo si tú me escuchas no te escucho y nos escuchamos mutuamente nosotros dos voces vos escuchas yo no escucho a lalo ni modo así va a ser la vida les cuiden amigos este xenomenoide este es 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 viejito y está este ya estamos listos a usar tecnología tecnología este ya pues ya estoy ya estoy listos a darle yo voy a comunicar con él mediante su twitch ya se fue ok él no está en su stream se largó que ya gilazo tal vez nos dejó a nosotros la carga de destreamear esto tal vez el gilefos mario como que no gritas tanto en esta ocasión voy a gritar tanto ya no te creo híjole aplica en la de a mario si sólo sólo voy por agua dice a solamente fue por agua porque se le gasta su voz en el agua ok es que él lleva estremeando desde las cinco está jugando call of duty tanto tiempo en esa madre tanto tiempo en el llamado de carlos si tiene este carlos si tienes si tienes fantasmas estás en tu casa que llamarás pero luego digo louis y a louis y todo lo que me he convertido en una pintura de nuevo que podrá ayudarme vean lo está en el top senomenoide vean lo estamos en instagram la prueba de embarazo de tu hermana no tengo miedo a la prueba de embarazo de tu hermana eso sí nunca sabes cuándo cuando el amigo el arma pero suena raro no le tengo más miedo que la prueba de embarazo de tu hermana o sea estamos hablando de la hermana de alguien más no jate te echas por la hermana de alguien más si tienes miedo de que salga positivo hola no soy tú puedes decirle a a no eres mi tía que hola hola no eres mi tía hola que mario jajaja mira nuestra tía siempre tiene la suerte de llegar cuando estamos hablando este cosas sin sentido o cosas que no se puede entender o se malinterpretan si no tienen contexto exacto exacto sí que bueno la cosa es que mario va a ser papá sí qué uy gracias pantimedias jago por granos ese queso cheddar que dice ahí chéder jugar con nosotros que tiene miedo dice que le tiene miedo chillón que le tiene miedo a los fantasmas le tiene miedo a los fantasmas mamá mía jago existe no es uruguayo o paraguayo este es tlaxcala tlaxcala jajaja jajaja cámara pues ya falta el humor para dónde fue por el agua al oxo sí de hecho no fue hasta el cenoteo en el grado de yo te oigo ¿me oyes tú? sí yo sí te escucho Lalo te estoy escuchando güey nos estamos comunicando por medio de una simbiosis rara si tú escuchamos darnos una señal ¿tú si me escuchas Lalo? escuchas porque no supimos no supimos cómo hablar en el juego no, Lalo si me escucha ¿no? así que si quieres vente al discurso a escuchar nuestras hermosas voces ¿tienes voz en faz? ¿tienen voz en fazmo? yo tengo voz y voto yo soy libre en fazmo de elegir si podemos hablar con los fantasmas pero no con nosotros mismos yo no estoy a favor de la corrupción y aparte y los camotes aparte o sea que Lalo no tiene voz es lo mismo ah mira creo que Lalo si no nos escucha ¿eh? aunque Lalo Lalo no nos escucha ustedes nos escuchan si, si te escuchamos si te escuchamos yo ahorita escucho Lalo te escucho perfectamente pero vente a ¿ustedes si me escuchan en el juego? si 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 te escuchamos en el juego no se ve porque su discurso está no, no tiene nada que ver porque nuestro discurso está roto no porque mi discurso si te escuchan los fantasmas te escuchas tú ok, déjenme añado la lista deja ver que contrato sabes no, profesional no no quiero que se me mueran uy no pues no hombre no manches somos dos güeyes que somos los típicos güeyes que quieren ver fantasmas pero que le tienen miedo a los fantasmas ok vamos a ver la prisión o el asilo vamos a la prisión la prisión la prisión con Carlos Trejo solamente es de que no haya la parte J prisión vamos a la prisión dice Abitofi ni la ouija tiene tanta interferencia unete unete la prisión es enorme nos vamos a tardar demasiado unete a nuestro discurso para que nos escuchen pero no tengo ese discurso Mario ¿no tienen nuestro discurso? no, si es donde hicimos la fiesta sorpresa de que matan ese discurso no, es donde está la fiesta sorpresa de donde hicimos las fiestas es donde hicimos la fiesta de Abby en 1994 en 1994 yo invité a Lalo te mandé invitación ok te mandé una invitación toda la gente está esperando ser asustada y nadie se está asustando me alegra que estés aquí Eddie Wolf ¿a quién? ¿qué es eso? ¿qué? me voy a montar aquí por aquí por aquí en doble ok está bien, sí, perfecto me gusta, me late sí, sí, sí solamente es para que escuches nuestra melodiosa voz sí, sí, sí sí, porque te amamos sí, porque si no... hola, hola a todos solo recuerda por favor apretar tus botoncitos del... del comunicador para poder escucharte cuando estés lejos de nosotros y no eructar porque no le gusta a David a David oye, nosotros somos los niños que es como de ¡ah! ¿podemos ver fantasmas contigo? y tú dices a ver, este, me dicen la lista bueno, creo que... la lista de... del súper de compras cereal, leche, huevo, pan... de que hay esto tenemos un medidor MF por 1 de 2 linterna 1 de 4 cámara de fotos 1 de 3 luz ultravioleta 1 de 2 cámara de vídeo 1 de 6 speed... oh dios una vela un macho, mechero una vela una cámara de vídeo un crucifijo oye, ese ayuda mucho y tenemos dos en la vida real ayuda está muy difícil de usar sal... sal... ah, sí, la sal para para dibujar un... un... círculo no en el piso y que no entre el fantasma ¿cuántas cámaras de vídeo hubo entonces? ¿cuántas cámaras de vídeo? tenemos este... tenemos 3 cámaras de fotos y de vídeo tenemos 2 de 6 ok oye, o sea, eh... a mí no me dijeron esto y por accidente hubo la social idiota ajá solo tenemos 5 fotos así que no vayas a usar la cámara de idiota o sea, no puedo hacer selfies en la prisión es lo que me está diciendo no, no puedes y... aquí con los fantasmas y todo eso y la sal solo tenemos 3 así que también no vayas a usar la comidiota o sea, si... si... le quiero echar este... a mi taco ¿qué le echo, güey? o sea, los tacos llevan sal ¿para qué? echan la sal no, no echen la sal Lalo, eso es de mala suerte eso es de mala suerte no machos, ni siquiera hemos empezado ya puse nervioso estúpido ¿qué en serio da miedo esta madre? ya me están asustando güey es como cuando van a... ya me salen chistón es como cuando me están me dicen güey... el Superman no se siente nada a mi me da miedo las alturas jaja y gracias Luis te pones como cuando el Superman no se siente nada sí, a mi si me dio miedo güey porque a mi me dan miedo las alturas y me dicen ¡no el Superman no se siente nada! y me dije va y me subí güey si da miedo jaja siente que te va a salir güey güey. Sí, güey. David, a ti te da miedo. Es que te pones en plan de ¡Ah, eso duele un juego! ¿No pasa nada? ¿Me da miedo a qué? ¡Te espanta! David, ¿a ti te da miedo el Superman? Me da miedo la primera subida. Ah, es que la primera sí, es que la primera, dices, ¡No mames! ¡Esta cosa está subiendo muy alto! Es verdad, te abre una habilidad. La chingadera y esto es de loco. Ya valí, verga. Como en aquellos tiempos de los dos miles, de dos mil quince, por ahí, que todavía no existía eso de la pandemia. Oye, si tenemos que... Dale preparado, se me olvidó decirte que eres preparado. Ah, sí, dale preparado. Y acá echando la plática. Ahí está, yo estoy preparado. ¿Preparado para morir desde un infarto? A ver, la prisión es inmensa, ¿ok? Así que... Nos separamos, ¿verdad? Para abarcar más terreno. Nos tardamos un montón mucho a un lejano, Lalo. Sí, se escuchaba un poco mi eco. El meco. Nos separamos los tres y ya abrimos un poquito más rápido, pero como está en intermedio, en dos minutos nos va a poder matar el fantasma. Ah, chingada. Entonces, pues, hay que irnos juntos, ¿no? Así que... Sí ve que los voy agarrando de la dalguita. Un poquito más, pero ir como... Oye, o sea, otra regla. No corras tanto, porque el fantasma no le gusta que corras. Ah, no le gusta. Eso lo vi en un documental de Bob Esponja y los osos marinos. A los osos no les gusta que corras. Ah, y si estás mucho en la oscuridad, güey, tu cordura baja y entre más baja esté tu cordura, más fácil te pueden espantar. Y para no perder la cordura tienes que estar en zonas iluminadas. Ok. Pero vamos a estar juntos, ¿no? O sea, los puedo agarrar de la manita para no perderme. Nosotros vamos a separar. Ah, mira, Lalo, si se parece, Lalo, güey. Es más propensa que te... Yo todavía no entro al juego, güey. Mi computadora ya está cargando. ¿Por qué Lalo está encorvado? ¿No? Ah, porque estoy viendo debajo. ¿Yo todavía puedes hablar con él? Yo no puedo hablar con él. Es cierto, ni siquiera vi si configure bien mi computadora. Lalo está atravesando los pares. Es que estoy en juego. Es que estoy en juego. Ya casi entro. Estoy al 10% de entrar. Mira, Lalo, camina bien chistoso, pero no sé si es mi compu. No, ¿verdad? Mi compu está bien. Mi compu es verga. Supongo que tu compu es chida, exacto. Ah, pero creo que está... Pero estoy haciendo un streaming. Y jugando. Yo ahorita... Lalo, ¿qué chica estás haciendo, güey? Está locotrón, ¿eh? Los dos streams y el... Y el Discord. Sí. A ver. Vamos a ver qué nos llevamos. Ah, mira, mira, Mario, es esta negrita. A ver. Afroamericana, por favor. Antes de comenzar, David, léenos los comentarios que nos dicen. Ya no he visto qué están diciendo ahorita. Que Víctor quiere salir con nuestras hijas. Dice David, ya empiecen, maldita, ¿no es cierto? Ok, tenemos que... Dice Habitofin y la hueja tiene tanta interferencia. ¿Qué me das? Me das como muy cercano. No, macho. No, no, no. Mario se la está... Alguien se no me no hay de tendrá una hija y si sí, me dejaría salir con ella. Eso es lo que llegó a pensar. Mira, afortunadamente no tengo planes de tener hijos. Ajá. Entonces creo que sería la hija de Mario. Ah, no, Mario tampoco. Mario tampoco. A ver, o de Javi. Sí. Y fíjense que a mí sí me gustaría tener una hija y tal vez, tal vez, te diría una orden de restricción de tres metros de distancia para Víctor. Víctor tiene 10, 11 años. Si tú tuvieras una hija o este año... Ajá. Oh, por Dios. Toco madera, toco madera. Tu nuero sería 10 años más grande que tu hija, ¿eh? Ay, no, qué horrible. 40 y 20, güey. Sí, digo, 30 y 20. Bueno, a ver, o sea, practica los botones. Número uno, ¿con cuál te agachas? Con C. ¿Está en PC o está con control? Estoy en PC. Estoy en PC. Ok, con C me agacho bien. Luego... C te agachas, con E agarras cosas. C de sentadilla. Luego agarras cosas y las usas. ¿Con cuál? Ten cuidado. ¿Con cuál hago? ¿Con E? Con E agarra las cosas. Ajá. ¿Por qué se agachas? Son más antiguas. Es como de Naruto. Tengo miedo. Pero, ¿cómo se ve? El miedo te eriza la piel. Ok, a ver. ¿Con E? Seguro que es con E. Ah, sí. Víctor tendría, estaría muy grande. A ver. Tenemos que encontrar pruebas con el detector de MF. Ok. Tengo un montón de eco. Perfecto. Y que la compude. Ah, mira. Hay Bicodin ahí. Así que, a ver, ¿tú si pudiste hablar? ¿Cómo hablar? Yo sí, yo sí pude. Sí. Dame una señal. Dame una señal. Ajá, los dos podemos hablar con los fantasmas, pero no podemos hablar con nosotros mismos en el juego. No sabemos por qué. Bueno. Este, tomen una linterna de esas que está ahí abajo. Era broma, no me odien, dice Victory. Ok. Solo, aléjate de mi hija. Hola, riojita, ¿cómo estás? Mira, este, hay que tirar algo. Y cómo cambio, ah, ya, y con scroll cambio la, la, el arma, ¿no? Por así decirlo. El arma, sí. ¿La, la linterna se gasta? Eh, no. No. Y de hecho, si tienes otro objeto, este, en tu, como la cámara o algo así, puedes apretar este, no sé qué botón para tener la linterna. Es que yo estoy jugando con control, güey. Pues me llevo un salbutamol, ¿no? Por si acaso. Un bolillo para el susto. Un bolillo, sí. Ah, mira, una Sony, una cámara Sony, voy a verme esa como la que me rotearon. Una vela igual, pues sí, ¿por qué no? la vela. No, 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 la vela no la toques. Es que la vela no toca a mí, no la toques. Es mi altar. Es que la vela no nos sirve, porque en el prion estamos a encontrar el fantasma. Porque se te queda. Las monas son muy chitosos. Las monas son chitosos. Aparte, ahorita a esta negrita se le está repegando al güerito, ¿eh? Ey, 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 ey. Chupita. Ah, mira, ahí, yo llevo cámara, detector de NF, y mi lámpara. Pero llevo cámara de detector de NF. Entonces, necesitamos, ¿llevas un cajado de voz? Les digo que siempre que... ¿Llevo una caja de voz? Algo se antoja. Yo llevo un cajado de aquí pasándonos a los pantalmas. ¿Te imaginas esos chupetazos? Uy, chupetazos. ¿Qué de qué me hablas? Ay, prendí mi... ¡Ah, no! Mario, ¿Cómo mete su cabeza ahí en el RK? ¿Cómo se mete en eso? A ver qué hay. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me llevó? ¿Y comienza el chuntar a estar? Pero creo que se le ha sido un... ¿Esta? Yo llevo un salbutamol. Para que pones para hablar con gente. No, no confíes en mí. Se él no lo lleva. Ay, güey, agarré otra cosa. Agarré como... Deja el color. Ese color que había. Y alguien... Es como la ceniza, güey, perdón. Ay, Mario nada más anda probando a ver qué hay, ¿eh? Mario nada más anda ahí de... Digo el oso agarrando... ¿Cuándo? Mira, mira, mira. ¿Cómo se agarra el güerito, eh? Se lo está apañando al güerito. ¿Se lo está apañando al güerito? ¿Se lo está apañando las pastillas? Ya, 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 no agarras, agarras las pastillas, déjalas pastillas, está viendo las luces. No te las vas a comer, aviéntalas. Ajá, eso se para. ¿Cómo, cómo las avienta? Con... Sí. ¿Llevas un termómetro de esos que... Ahí está. Ya la descupí, ahí están. Es para metérselo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos descupiendo las cosas? Es para medir la temperatura de Lalo, pero se tiene que meter por el culo, así que vete acá. Ajá, y de hecho, la interferencia, la interferencia que escuchan, la interferencia que se escucha de fondo, es del juego, es del juego, para que más o menos se pongan en el mood. Señor tiene COVID, déjame checar su frente. Lleva, si lleves una cámara, por si acaso. Una cámara, ok, va. Sí, ¿Cuál de la? La cámara, así que una segunda. Pero es que yo si me agacho, me agacho mucho, o me agacho mucho, o me agacho poco. No, eso sí, wey. Los estamos metidos del mismo lado. Lleven las fotos. Oye, este, no vayas a gastar las fotos. ¿Y el tamale este? Lleva la linterna morada. El tamale ese todavía no lo... Ese es para limpiar el área. El tamale. Los remedios de la abuela. No vayas a gastar las fotos, solo tenemos cinco fotos, y yo gasté la otra vez mucho, es la idiota. Ok, nada típico de Mario. Tenemos que usar un crucifijo, Mario. Dice, lleven unas house. Mario no es una morenita, es camina a través de esa señora. Yo no soy una... Mario, es la que sale en la caja de los Hawkeyes. Ay, Dios mío, solo se comunica con gente que esté sola. Híjole, ¿escuchaste eso hacer? ¿Qué? Se llama Donald Smith, y vamos a dejarte solo, y vas a decir ese nombre tres veces. Ah, chingada, no manches, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo se ve que tiene que estar solo? ¿Cómo Donald? ¿Cómo Donald Smith? Ah, mira, dice que mi corduro está... Mira, mi corduro ya está bajando, güey, ya estaba en 99. A ver, entonces, ¿qué llevan? Repasemos, ¿qué llevan? Yo llevo linterna, llevo una cámara, y llevo el radio. Perfecto. Yo llevo la cámara, llevo linterna, llevo mi... Hasta donde yo sé, Mario está agarrando mal esa cosa. ¿Qué pasa con la cámara? Tantito. Mario está agarrando mal las cositas. Mira, ya la votó. ¿Un crucifijo? Llévate el tamal, güey, por si no da hambre. porque creo que necesitamos saber, güey, esta... Ok, ¿qué me llevo? Mira, tenemos un chingo de varo aquí. O sea, Donald, Donald... Ah, la lámpara está morada, pensé que te la habías llevado. Esta lámpara... Donald... Donald... Tratamol para... Donald Draper. ¿Para la infección? No, ese después, después tenemos que regresar a ver. Ah, hubiera configurado mi control para agacharme con el... Oye, o sea, solo se aparece el... Entonces no solo se aparece solo, ¿eh? Así que, o sea, si estás solo se aparece, si no estás solo... A ver... el evidente, todavía no salen, todavía no empiezan el juego. Exacto. Exacto, todavía no comenzamos el juego. Para todos los que están diciendo, no mames, ¿en qué momento va a aparecer el fantasma? Todavía no. Y bueno, o sea... Oye, que me subas el volumen. ¿A ti? Sí. Sí. A ver, deja ver. Entrando... tenía un 20. Y sal, este... Bueno, la misión es este... Tienes un diario, no sé cómo se abra el diario. Gracias, bebé. Ahí estás. Conté. Conté, tienes un diario. Conté prenderlo. no, conté prenderlo. No, tienes seleccionado otro ítem. A ver, ahí estás, ahí estás. En teoría, ahí estás. Sí, sí, ya me escucho bien, Victory. Sí, 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 sí. Ahí está, ya. Tienes un diario y la misión es este... Ese diario. Ajá, el diario de Britney Jones. Ajá, tienes que ir este... Cuando vayamos haciendo una prueba, cuando tengamos una prueba encontrada... a ver, porque al macillota le dan las tareas difíciles, ¿no? A mí, además, yo nada más vengo aquí a pasar el rato, Ay, güey, se me cayó mi... mi termón otro. No, miren cómo se le cae el... tú la recoges. Ya vámonos, güey. Ya, órame. vámonos. ¿Con qué? Ay, que te cayó algo. ¿Qué chingos me abres el diario? Vámonos. 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 Y ya los vas a salir de ahí agachados. Sí, todos vamos agachados. Con los piecitos de lado. Voy a poner de entrada esta madre. A ver. Bueno, la prisión es enorme, así que... no es por acá. Es por acá, es por acá, es por acá. ¿Es por acá? ¿A dónde? Sigan, sí, sigan al blanco. Qué banana que alguien de ustedes es el primero que se muere en las movies, ¿eh? Y no, yo, 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 yo soy el negro, güey. No, yo soy la morena. Pero no, pero yo soy, en la escala de muertes, el negro es el que se muere primero, güey. Ah, de hecho, ahorita que estaba viendo Blair Witch, sí se murió primero el negro. Entonces voy a morir yo primero, ¿vale? Verga. ¿Por qué? ¿Por qué este Lalo va haciendo Moonwalker? La prisión tiene un ratito, es enorme, y tiene alas, como a la B y a la A. Ok. Este, bueno, pues, ¿listos? Sí, listos. ¿Cómo decías que prendía mi linterna con otro objeto? Click derecho. Ay, yo creo que con gatillo izquierdo. Se escucha, se escucha muy fuerte esta madre, Ya me dio miedo, güey, ya me voy a salir. Ok, pero me voy a ir a corte aquí. Nada más déjame, déjame probar algo rápido, quiero ver si también Mario, no tendrá mal el audio. No sé, gente, me escucha bien en el Twitch. No, Mario, estaba en 95, pero sí. Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay? okay, Annie. Oye, dice acá, Victory, que Mario se escucha sexy. Okay. Gracias. Ahí está. Este, ya no escucharánlo. Para, para, para. No, porque se está callando. No, ya se pararon de mí. No manches, güey. Ya me perdí, güey, ya estoy solo. Acá, pero no me siguieron. Solo, 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 solo. Güey, para ser justo, creo que yo voy como a dos, estoy como las presentaciones de PowerPoint de Javier en Smash. Ah, Ajá. Así está. Ah, tú estás conmigo. ¿Quién está conmigo? O sea, tienes que... yo, los dos moritos van a morir, güey. Ya te encontramos, ya te encontramos. Ah, ah. Este. Y que Lalo se escucha como de peli de terror, como, como radio. Es que me escuchan a través del radio. Ajá. Acá está normal la temperatura, eh, aquí no hay ningún fantasma. No mames, güey, ¿qué es eso? Si sube la temperatura, es COVID, si baja, es fantasma. Si sube es COVID. Sí, te estoy viendo. O sea, ya se fue en su propia aventura, Sal. No, la aventura de Sal todavía no comienza, güey. Banana nos manda un pro tip, que no se separen, porque si lo hacen, seguro alguien va a morir. Ah, no, manches, si soy yo, aparte. O sea, que si vas solo, este, te van a matar. No te espantes, dice. Te van a matar. Niño, no te espantes, pero abajo de tu cabeza está el coco. Ah, ya los vi, ya los vi. ¿Cómo pudo correr? No corres, pero bueno. O sea, para alcanzarlos, porque no sé dónde estén. Ah, no puedo, no puedo prender el... Creo que, ahí están, ahí están, ahí está la luz. Ahí está, ahí voy con ser. Es que voy tan lento. Mi linterna, güey. Ah, chingado. Neta, su linterna es ese puntito y ya, nos prendieron la luz. ¿Nos prendieron la luz? Aquí está el 16. Ah, mira, aquí hay un jabón con el que mataron al viejo Steve. ¿Del chiquito? Sí, del chiquito. ¿El medalla? El medallas, el medallón. El medallista. Dice, mira, aquí está, mira. Aquí en el baño no está. No. Haciendo pipí. Donald, ya vamos, vámonos, vámonos. Tenemos que, tenemos que decir su nombre, como, ¿Dónde estás, bebé? Vamos a entrar a la nave. Estoy este, reno. No, no, no quiero contestar porque no estamos solos. Donald Smith. Dale, marca uno si quieres un taco. Dos si quieres que te peguen, o algo así. ¿Qué? Estoy leyendo los comentarios. Estoy leyendo la temperatura. ok. Ok, voy a ir a checar las temperaturas. Porque yo no tengo mi lámpara prendida. ¿por qué no se prende mi mamá? Yo no puedo checar las temperaturas porque dejé el termómetro en casa. No. Ok, a ver. Ok. 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 ¿Y yo qué tengo que hacer? Tú, tú, no sé. Tú podrías hablarle en la Spiritbox y preguntarle si está, pero... ¿Dónde está el Spiritbox? Es la cajita que agarraste. Donald Smith. Donald Smith. Donald Smith. Donald, ¿dónde estás, Donald? Donald. Donald, where are you from? Where are you from, Donald Smith? Where are you from? Where are you doing? Where are you running, Donald? Where are you running? Where are you running? Hombre, güey, ¿dónde estás? Como dato, el fantasma no se enoja si le llaman por si no en qué. Antes le digo, Pepe, Pepe, ¿estás ahí, Pepe? ¿Dónde estás, Pepe? Donald. ¿Pepe Donald? ¿Te puedes meter a las rejas? Sí, ábrela. ¿Las rejas? ¿A las celdas? ¿Se imaginan que estuvimos haciendo la vida real esto? ¡Ah, te puedes meter, güey! Donald. Lo único que no entiendo de la lógica del escenario es... ¿En dónde están los policías, los reos? Es abandonado, güey. ¡Ah! ¿Hay cárceles abandonadas? Sí, güey, también arregladas. ¿También está arregladas? Alcácer, sí, alcácer, güey. Alcácer, sí. Ya no sé, güey, la de alcácer, güey. Estaba de nada, güey. Y fantasos ahí. Ah, no, antes, miren, aquí tienen un colchón, este un colchón spinner, que podía estarse, está anunciando aquí. Yo me metí a la celdada, y me encuentro, que dan gusto. No encuentro ningún fantasma en estos celos, eh. Y usted, ese colchón estaba almidonado, eh, guacala. Sí, nada más, tienen sudor de ardilla a todos. O sea, ¿tú sigues a Lalo? Yo estoy siguiendo a Lalo. ¿Y qué te dice Lalo? Porque yo no lo escucho. Lalo dice muchas cosas. Ah, o sea, si el personaje de Lalo está lejos de ti, ¿no lo oyes? Ajá, tenemos, tenemos una, o sea, ¿puedes apretar uno? Estamos en la Lalo, la B. Le digo, estamos en la Lalo, Mario. Órale. Yo estoy en la A también. ¿Tenemos un radio? ¿Dónde estás en la B? Que le hablen a Serapio. ¿A Serapio, el dinosaurio? ¿Qué es Serapio? El dinosaurio, la lagartija alicante. Donald, Donald, ¿dónde estás, bebé? Bebé. Donald Smith. Bebé, ¿dónde estás? No solo, entonces, tal vez a ver si me se me aparece, ¿no? De pura suerte. Danos una señal. Como maná. Danos una señal. ¡Manda una señal! Danos una señal, ¿estás ahí? No, a ver, güey. Si somos los dos idiotas que quieren ver fantasmas y terminan asesinados primero, güey. ¡Uuuu! Ya no me voy a caer. No, 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 ninguno. Ya me voy, ya. Me metí a todas las sueldas, no encontré nada. No es cierto, es chismoso. Revisa bien, revisa bien. Al fondo a la izquierda. Estoy en la vida. Ah, es que estoy en la vida. No sé nada. Este se alzando pasando por la prisión y nada más fue escuchando Alpha. Sí. Está entre Alpha y Mix. Y siempre, y música romántica. Música romántica. Solo música romántica. Este, mandame una señal, este, este... ¡Donald Smith! Que no te escucha a ti, me escucha solamente a mí. ¿Qué clase de máquina del misterio es esta? Se me hace que Mario sería Shaggy. Dice nuestro tipo. ¡Scooby, no! ¿Y yo sería Scooby? Porque soy negro, ¿verdad? Eso es muy racista. Guau, yo no sé cuánto es esto. Pero Scooby es el chido. Todo el mundo sabe que Scooby es la rienda. ¡Ay, Scooby! ¡No hay fantasmas! Como el pinche efecto ese de TikTok culero que siempre usan. Ah, ya. ¿Por qué no lo dijiste? Pero ese efecto ya murió, ¿no? Creo que sí. Donald Draper, ¿dónde estás? Donald. Donald Smith. Donald Smith. Ah. Donald Trump. Díganle, Donald Trump. Yo creo que sí lo triggerean, ¿eh? Oye, ¿dónde están? Yo ya me he salido de la prisión, güey. A ver, salte al B. Salte del B. Yo no dije eso, o sea. ¿Quién no dijo eso? Lo tengo en mi corazón, no eres mi tía. Donald Smith. Donald Smith. Donald Smith. Ah, yo los encontré, amigos. Y el nombre de la cárcel no es Alcacel, es Alcacelcer. Es un, este... Un que es que es como sal de uvas, como... Sal de uvas, picot. Ándale. Para aliviar la acidez estomacal y aliviar también los síntomas de la cruda. ¿Dónde estás? No, 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 no. Donald Smith. Donald, ¿de dónde estás? ¿Dónde estás? Eh... ¿Por qué no los he escuchado comunicarse con Lalo? Sí, ahí está Lalo. Ah, ¿no me ha escuchado? Aquí está Lalo. Ahí está Lalo, por ahí anda. Sí, escuchamos. Bueno, ya te fuiste un poquito. Y también para hacerte vomitar, dice Banana. No, tampoco está aquí. ¿Qué cosa? ¿Quién me van a segundar? No hay nada, 16, 17, 18, 19, todavía seguimos en temperaturas normales, güey. ¿Sí? Nomás yo tengo un chingo de frío, güey. Esto de esta temperatura no es normal. Esta temperatura no es normal. Las manos se me congelan, güey. Se me congelan, güey. Yo creo que Donald está dormido, güey, porque no, pues no lo veo. Epa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por acá les quería compartir un comentario de Bell Bark, que dice, Eddie dice, no le hablen al fantasma por su nombre porque se enoja y se lomenoide con sus huevotes hasta lo insulta. Donald Smith. Ok, aquí estamos a salvo, ¿no? En teoría. Donald Smith. No, no estamos a salvo en ningún lugar. Smith, Donald. Donald. Es mi Donald. Vi algo. ¿Qué viste? Voy a ir para allá. No sé, vi algo. Ay, ok, ve, ve, ve. Ay, sí, ve, ve, ahí sí. Ay, sí, ve. Ve, ve, ve. No seas puyelle, güey, ve. Ya voy, güey, pero es que no bajas la temperatura. Tal vez a lo que voy, tal vez era mi imaginación, güey. Mario, no vayas solo, dicen acá. Sí, Pac. Donald Smith. Más que nada porque no te quieren oír gritar. Donald, Donald, Donald me está. ¿Dónde me está? No, mira, ve, esa puerta está abierta. Te dije que se había abierto una puerta. Donald. Ah, no manches, ¿cómo? Por ahí fue Mario, ¿no? Donald. ¿Qué fue eso? Ah, no, este es tu reflejo. ¿Sí? ¿Marie, tú estás arriba? Donald. Me encanta, me encanta que no ha pasado ni madres. Es que, es que este juego de autores dentro. Es que este juego de autores más sobre la simplificación. ¿Qué pido, qué pido? ¿Qué pido se cerró? ¿Se vieron? No, viste, se cerró. Esa madre se cerró. ¿Dónde, dónde están? No, aparte se está escuchando raro esta madre. Ah, los van a matar. Ayuda, amigos, me siento raro. ¿Dónde están? Ayuda, amigos, me siento. Estaba en el segundo piso. Ayuda, amigos, me siento raro. Amigos, ¿dónde están, amigos? Amigos. Pero sí, 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 sí cerró la puerta. Yo lo vi. Yo te voy a despegar. A la verga, yo no me despego del halo, ¿eh? Pero así nunca va a salir el fantasma. Pues está bien, que no sabe, güey. Oh, oh, ya va a aparecer, ya va a aparecer conmigo. Y a María, ya lo está dando a Mario. Ay, güey, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ay, tiré mi lámpara. Está acá, man. Se le cayó del miedo. Pero no baja la temperatura. Si está aquí conmigo, no baja. ¡Buenos, mí, te estás aquí! ¡Buenos, mí, te estás aquí! ¡Buenos, no! Ay, ¿qué pido? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Dame una señal. ¿Qué está pasando? Mario, tú no te pones. ¡Es tu madre! ¿Dónde tú estás? Ah, no mames, estoy tieso, güey. ¿Ya te mataron? Ya me mataron, güey. Sí, me mataron. Sí, me mataron. Sí, me mataron, güey. Sí, me mataron. Ah, no. No, 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 no quedé en una posición muy cómoda, amigos. Me veo ridículo. Por favor, alguien vaya a acomodar mi cuerpo. Me veo ridículo así. No, Lalo sigue vivo. No, hay que salir de la presión. Ah, te veo en frente del camión. Ay, sí, hay que salir y sin mi cuerpo. Bueno, mira. Güey, te amo todo, pero no sé cómo salir de este infierno. No, yo estoy en el infierno. Tú no estás en el infierno. Tú no puedes hablar. Tú estás muerto. Ay, sí, esto no son mongos. Scooby, no. Ya mataron a Scooby, güey. Qué mal pedo. Lo chido es que cuando sale, está muerto. Ya puede ver todo el escenario. Oye, te dije que no corrieras. Seguro corriste. Güey, no corrí. De hecho, me arramé. También se enoja el fantasma si corres. Sí, es como el oso de Boba Esponja. El oso marino. Se enoja. Se enoja si te sales del círculo. Sí, se enoja si corres, se enoja si lo ves. Escucho al halo súper lejos, pero ya casi llegué. Además, en la operación hay muy pocos locos. Y bueno, ¿cuál es el objeto? Espérate hasta que te mate. No, tenemos que hacer objetivos. Buena pregunta. Nunca he ganado aquí. Tenemos que satanizar el lugar, ¿no? Hay ciertas evidencias que tenemos que conseguir para poder saber qué fantasma es. Y una vez que sepamos con fantasma es, ya nos vamos de la prisión. Pero la única evidencia que hemos conseguido... ¿Qué pasó? MF no dio el 5. Lalo ya se fue otra vez a... MF, este, sea en tu diario, desde más allá, ponle en prueba 1. No completada. No, ponle en prueba 1, le vas a poner este... Prueba 1, no lo logré, mamá. Si estás leyendo esto, no lo logré. Creo que Lalo le sacó una foto al cadáver de Zeal. Y se fue. Ay, tiré mi... Pero es que, ¿dónde están? Yo trato de buscar a alguien para que, pues, haya un poquito de atención. Es que las fotos... Prueba 1, me morí. Este... Foto palpés. Para el gráfico. Ok, este yo... Mande. El tu diario pon MF nivel 5. ¿Y cómo sacó el diario? Eh, con... Ay, no sé. ¿Con Enter? No. No, no sé. ¿Con Q? Con J. Con J. Con J. Ah, sí, ya. Ok, a ver, aquí dice... Cazafantasmas, guía de superviviente. Contenido 1, capítulo 1, no grite. Intrucción a las fantasmas. Pero ya perdimos a 1, dice Bellbart. Intrucción a las fantasmas. Capítulo 2, Cazafantasmas. ¿Y qué quieres que haga aquí? Eh... Eh... Salen como tres pruebas. Y dice, prueba 1, dice... Y ahí le pones MF nivel 5. FM nivel 5, ok, ya. Listo. Eso. Ahora, cuando te consigamos las otras dos, te llamo. Y me puedes reír. Ay, aquí está Mario, por fin. Güey, estoy enfrente de ti. ¿Estás? ¿Me ves? ¿Estás con alguien? Ok, pues vamos a escapar de aquí. No sé cómo salir de este... No, en primer lugar, ¿me ves? No, Gasparín. Ah, ¿no? Ah, esto es en el... Esto es en el... Porque te está siguiendo, eh. Te está oliendo el siempre sucio. Sí, 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 de hecho, sí. De hecho, puedes agarrar objetos y tirarlos enfrente de mí para asustarme. No lo hagas. Dice Manuel, ¿qué clase de Among Us es esta? ¿Ves en todo derecho, Mario? Es un Among Us sangriento. Ah, no, el otro también es sangriento. ¿De hecho? Sale ahí enfrente. Ok. Oigan, ahí estoy yo, dice Victory. Ah, cuidado. ¿No va a atacar? ¿Va a atacar? No, está en 15, todavía no sale nada. Aquí quiere... Ok, ahí... Vete hacia tu izquierda. Bueno, ahí tú ya sí, derecho, derecho, derecho. Ok. Sí, derecho. El fantasma te sigue, Mario. No es cierto. Eh, güey, eres tú. Pues por eso el fantasma te sigue. El fantasma te sigue. El fantasma te está siguiendo, Mario. ¿Por dónde te mataron, o sea? No le cambiaste... No le bajaste el agua a la taza, Mario. Ahí te vas a ir a la derecha, Mario. A ver, Mario, volví. Aquí a la derecha. Ay, no, no, no en la vida real en el juego. Y volví con sus ojos mágicos. Es que Mario está muy metido en el papel. Aquí no hay nada de fantasmas. Creo que sí, si volteas, está atrás el fantasma. ¡Vámonos a ver al Smith! Sí, Mario, es que si volteas en el juego vas a ver una caja flotando atrás de ti. No salió nada. A tal vez aquí está el fantasma. Hasta que no la suelta. No vean los objetos hasta que no la suelta. El chat quiere que voltees, Mario. Es que no lo voy a ver, porque no veo los objetos que trae Sol hasta que lo suelta. Pues voltea para que lo suelte. A ver, ¿cómo lo suelto? Con... 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 A ver, ya. A su chingadera. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad te dio miedo. Y hay más de eso para ti. Y hay más de eso de donde vino. Exacto. Ok. Ya regresé. Por fin salí de ese infierno. ¿Qué pasó? A ver. Tomate. Sí, ya está. ¿Ah, ya estaba loco? Ah, ya están aquí. Miren lo que les conseguí, amigos. ¡Eh, eh, eh! Este... Un ajedrez de madera. Sí, miren, miren. Aquí está, mira. Este... Este... El alquimista de Pablo Coelho, güey. Ahí está. Yo me llevo la sal, güey. Sí, tú me llevas la sal, güey. ¿No lo quieren? Ahí está, mira, güey. Ahí está. Ah, mira, Mario. Está el libro, güey. Se los traje. Mario está haciendo popó encima de él. Bueno, que no lo culpo. Que dejo el termómetro, ¿verdad? Sí. Ok, me llevo el crucifijo. Ah, pues yo quiero el tema, güey, entonces. Si nadie lo quiere, es mío. Mario, estoy adelante de ti, pero como soy fantasma, no me ves y no puedes decir que no estoy porque no tienes pruebas para decir que no. Ah, sí, ahora lo ve. No, no, no. Ahorita lo ve. Ahorita vemos que... Ahí les va esto. Ay, no. ¡Ay, se están besando! Yo vi cuando se besaron, ¿eh? Yo vi cuando se besaron, ¿eh? Ahí está. Ahí está la Santa Biblia para que se eduquen. Ah, tiré el UB. Ya tiré el UB. ¿Y qué llevamos? Ah, si es cierto, sí apareció en la cajita. Llévate esta cámara. Lo ganas que agarrañándola como del tubito del tripito. Ah, o sea, desaparecen mágicamente estas chingaderas, ¿o? Ok. ¿Por qué somos tan estúpidos y agarramos más las cosas? ¿Tú ya sabes dónde desapareció el fantasma? Sí, donde está mi cadáver. Mario lleva el tripié abierto para más placer. Sí, Mario dice, para no perder tiempo armándolo, ya lo llevo abierto. ¿Lo dejaste, Mario? El tripié lo dejaste. Se quedó pegado. ¿Pero qué? Oye, el tripié está allá atrás, ¿eh? O sea, porque vas a llegar a donde quieren las pruebas y no lo vas a hacer. ¿Y el tripié para qué es? ¿Para que no saques fotos movidas del fantasma? Exacto. ¿Para qué? Le dije, a ver, a ver, espérate ahí, señor fantasma. ¿De qué pongo el tripié? ¿Por qué me dejé? Pues no sé, pues tú. Ah, ¿no puedo cambiar de it? La mano va libre. Ah, ok. Ahí te va esto, mira. Ya, ok. No puedo traer algo más. Chupa de esta... Ah, no llega. Bueno, voy a seguir cargando la santa biblia que me proteja. Qué mal que te mataron, ¿verdad? Pues sí. Tan rápido. No se vale. Es porque soy negro, ¿verdad? Es porque le hablaste muy feo al fantasma, a la neta. Pues, ¿por qué me dijiste así, güey? Sí. Se llama Donald. Y no me arrepiento de nada. Y no me arrepiento de nada, macho. Se lo merecía ese pinche Donald. ¿Será? Donald, Donald. Donald, Donald, cuídate la retaguardia, güey. Ya no te escucha, güey. Tú ya estás muerto, güey. No, pues con mucha más razón me escucha, ¿no? Estamos de nuevo. Bruja, bruja. Cuídate la retaguardia. Uf. David tuvo una buena infancia, sí. Sí. Cantó la referencia. Los cuentos de la calle bronca. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, estoy atrás de ti. Porque no sé... Estoy bailando con un cumbión con el Donald, dice. ¿De aquí te mataron? Trump. Mira, donde esté mi cuerpo, todo tieso me mataron, güey. Quiero saber dónde te mataron. Fue arriba, fue arriba. Me mataron arriba. Cuando lo encuentran, le ven pieza a otra cosa. Este... Está vivo. Está muy vivo. Sí. Ah, mira, por acá está el fantasma, ok. Yo estoy atrás de ti, yo soy el fantasma, güey. Donald, somos todos. Tú eres Gasparín. Ay, se me cayó el... Se le cayó al... Al Lalo, mira, ahí está. Es que está nervioso. Sí, no lo encuentra, ahí está. Y es mi único luz, güey. Mira, Lalo lleva la cruz y yo llevo la Biblia. Los fantasmas no la pelan, güey. No la pelan, los fantasmas. Con la Santa Biblia nadie se mete. Voy a tirar este aquí. Mario, tú tiras. Ajá. ¿Qué? Aquí estoy, güey. A todos ustedes. A ver. A su lado. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí, ahí. Y dejé ahí la radio y la lámpara, güey. Ahí recojan las cosas que dejé. Ahí estoy. ¿Lo tiró aquí? ¿En esta esquina? No. Lalo está viendo si no hay hormigas, güey. No hay hormigas, güey. Es que... Es un manito de naruto. Tira el crucifijo como por aquí. Ah, y... Pero primero tengo que dejar la cámara. ¿Dónde va? Ah, ah, ah. Ah, la cámara. Ponla en esta esquina. Ahí te va la Biblia. Ahí está. ¿Dónde? Listo. Ahí está la sal, el crucifijo y la Biblia. ¿Qué más necesitamos, señor? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Tengas perros. ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Manuel dice, señor, murió con estilo. Está en el... Exacto. Vente, vente, vente. Ahí estoy. ¿Quita mi cuerpo? ¿Y el crucifijo dónde? ¿Me dijiste que lo dejaste? Sí. Ya me van a este... Ah, ya me van a lootear. ¿Cómo se le dice? Ya me están este... Ah, ya te encontré. Ya te encontré. Ahí estás. Ya te van a ir a saquear. Sí, a lootear. ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Loot. Ajá. Looteo, sí. Me están looteando ya. Desgraciados. Ay, no manches. Yo tenía unos Nike, ¿eh? Me los robaron. ¿Dónde está su cuerpo? Ah, ya ahí está. Mira. Ah, mi cabeza, güey. No vamos. Ah, morí bien feo, güey. Alúmbrame. Alúzame, güey. Alúzame. Ya nos vamos, Lalo. Alúzame, güey. Para que podamos ver mi cuerpo. Bueno, ¿lo ves? Qué feo, güey. En mi juego aparece sentado, güey. Así como que te agarraron un medio cafecito. En mi cuerpo es sentado. En la nuca. No, vayas, no. Estoy todo ahí tieso, güey. Con la cabeza girada. No, aquí aparece sentado. Así como, hola. Hola, amigo. ¿Cómo puedo ir más rápido como fantasma? Siento que voy muy lento para hacer un fantasma. Ay, así vamos todos. ¿No puedes atravesar los muros? ¿Con chip? ¿O hacer cosas de fantasma? No lo sé, quisiera. A ver, con chip. Con chip. Parece que vas más rápido. No, es cierto. Donald Smith. Con este, con Control-F6. ¿Cuál es el comando? Windows 7, amigos. Aprenden Windows 7 en su computadora y vean lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, se bloquea la compu. O sea, te saca, puede, todavía te bloquea. Obviamente después entras, pero pues, tienes que bloquearla. Donald Smith. ¿Yo puedo venir a hablar con el fantasma? Mira, aquí está la caja de... Todos caminan muy lento en general. Sí, el juego se trata. Y se les caen las cosas, ¿eh? Y se les caen las cosas. Están tulliditos los personajes. Es que ya es puro personaje a tercero. ¿Para qué me diste tu radio? Ah, pues dijiste que quería si hablas con el mandato. ¿Y quieres que vaya? Sí, llámale por su nombre, le gusta. Ay, no me hagas ruptura. Ya caminó a través de la sal. ¿Ya caminó a través de la sal o...? Ya caminó a través de la sal, amigo. Te pasas, Víctor. ¿Y cómo veo la cámara desde esta computadora? Ah, sí. Ah, ¿desde ahí pueden ver las cosas? No, manches, te estás abrociendo bien cabrones el alo, ¿eh? Está aprovechando. ¿Para eso vas a poner las cámaras con tripié? Ajá. Oh, mira, tienen Wi-Fi las cámaras, ¿eh? Tecnología, ¿eh? No, manches, están súper caras. ¿Por qué esas madres cuestan un barro, eh? Ajá. Pues ve cuántos billetes tienen ahí amontonados, como si fueran cualquier cosa. Sí, exacto. Y aparte, Lalo está... Ahí está, sí. Ahí está el cuerpo de sal. Ahí se ve la pantalla a la izquierda. Tenemos orbes, tenemos orbes. Se ve un orbes, tenemos orbes. Ok, vete a tu diario, o sea, y en la segunda prueba le pones... Ah, sí, ahí estoy. Le pones orbes. En tu segunda, en la segunda. Ok, a ver, querido diario, me mataron en el orbe. Lo mataron en la ubre. ¿Y qué más nos faltaría? Entonces, en prueba 1 está bien el radio, ¿no? Ajá, en prueba 2 orbes. Y en prueba 3 estamos... Todavía nos falta ver si... Spirit Box, huellas dactilares. Estoy viendo nuestro diario y tenemos una foto de una linterna flotando de una chingadera ahí flotando y tenemos a mi cuerpo inerte ahí flotando. Súper bien a que esté posado. Sí, exacto. Ok. Le dio el rigor Morty súper rápido. Sí, exacto. Sí, exacto. Mario, llévate la luz, güey. Dice Victory que te lanzaste de panza hacia el que le dijiste hijo de la chingada o algo así. Ah, ¿sí es cierto? Perdón, Victory. Dice que lo siente, pero que ahorita trae la emoción a flor de piel. Sí, exacto, Victory. Lo siento. Estoy en el papel de jugar, Victory. Este... ¿Qué más? ¿Llevo el radio? ¿Sabes que nunca es personal? A menos de que sea personal. Nada personal. Oh, oh, oh. Nada personal. Me tomo otras pastillas. No manches, ya se acabaron el bicodí. No manches. Ya, güey. Ya, esta es la última chance, güey. Lo están picando en la mesa y le dicen ¡Ah, ya, listo, ya! ¡Chingaros, madre! Entendí el mensaje de Victory. Y se está yo-yo posando. ¡Yo-yo posando! ¿Vamos a ir juntos? ¿Vas a ir conmigo? Sí. No es el yo-yo, es por la referencia de yo-yo. No es el yo-yo, ¿no? ¿O a Céa le dieron pues el yo-yo-yo, o cómo? FeelsBirdly, ¿no? No lo vi, pero no lo vi. Oye, lo chido es que los puedo acompañar moralmente. ¡No manches, güey! ¿Qué fue eso? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso, güey? Sí, fue el radio. Ah, ok. Pinche Mario. ¿Vas a subir y vas a... ¿Qué? ¿Fue un gas de Mario? Sí. ¿Con el radio prendido? Ajá. Ok. Ok. Y este... ¿Y se me mata? Pues, ¿te mataron? Creo que no. Tenemos un cico... A ver, dile por su nombre, güey. Tal vez a eso le gusta. No le voy a decir por su nombre, güey. Ya vi que no le gusta, güey. ¿Para qué se llama así? Si no le va a gustar. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Te mata y te deja yo yo posado. Estoy viendo el chat de, digamos, de Twitch. ¿Te utiliza como figurita de acción? Que nada, te posa y ya te dejan la repisa. Aquí, aquí, aquí. ¿Aquí, aquí? ¿Aquí, aquí? ¿Aquí, aquí? Me perdí, güey. Atrás de ti, güey. Atrás de ti. Estamos aquí. Atrás de ti, imbécil. ¿No puedes ver mi lámpara? Estoy acá atrás de ti. Aquí estás. Ahí. Yo iba para... Ah, para acá. Es acá. Ah, es que este cuartito está bien escondido, güey. Este no lo había visto. Por ahí subiste hace rato, güey. Tú te vas a quedar aquí. Y yo... ¿Dónde estás? Ya te dejó, güey. Ya es tu chamba. Ya me dejas y me dejo, güey. Ok. Ok. Ya estoy aquí. ¿Dónde está tu cuerpo? O sea. Lígame. Ah, das, das. O sea. O sea, pues vas bien, güey. Derecho. Derecho. A tu izquierda, güey. A tu izquierda. Ahí estoy. Aquí está tu cuerpo. Aquí está mi cuerpo, sí. Y al lado está la cámara. Ahora, ahora di Donald Trump tres veces. ¿Qué quieres? Adiós. ¿Qué te dijo algo así? ¡No, respondió, respondió, respondió! ¡No, respondió! ¡No, respondió! ¿Qué dijo, güey? ¿Por qué Mario estaba bailando un cumbión loco con el... Pero me contestó en chingo, güey. Me dijo ese hijo de... Y yo no supe ni qué me dijo. Yo solamente me saqué de feo, güey. Le dijo. ¡Ah! Remenca la repugada, remenca la repugada, remenca la repugada, ¡zap! ¡A remenca la repugada, no! ¡Ay, pinche Donald Smith! No me hagas en... 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 Don Smith, eres un loquillo. ¡Es grande! El cumbión del fantasma 100% real. ¡No, Donald Smith! Espero que no me mates, Donald Smith. Donald Smith, está a punto de escapar, Donald Smith. ¡Mande! ¡Mande! A mí me consta que todavía sigo vivo. ¡Sí! ¡No, Donald Smith! Prueba 3, prueba 3, y es un Jinx. Es un Jinx, tenemos un Jinx, ¿ok? ¡Ah, el de Pokémon, sí lo ubico! Esos son Jinx. ¿Eh? Esos son Jinx, ah, no. Ahí está. ¡Ok! Sobrevivimos, amigos. Felicidades. ¡Wow! Bueno, o sea, no. Evitamos un ataque con los propietarios, no hay que volar a trabajar. Pero, güey, a mí me dijo algo y no supe qué me dijo, güey. ¿Qué me dijo? Como, vete a la chingada, dijo algo así. No, en mi diario no viene lo que me dijo. Te dijo tu chimuelo, dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Yo digo que al chile regresen por mí. Lo intento provocar. ¿Quieres que vaya a provocarlo? Sí. Va. O sea, todo el camino de Mario a la camioneta donde venía hablando con Lando. Fue como, no sé qué hacer. Y al final. Ah, qué bueno que ya llegaste. Reguérate a provocarlo. Ah, casi. Es sobrevivir. Es porque... ¿Qué nos falta, mira? No tenemos un objetivo que decir. Ah, mira. Mira. Eddie Wolf tiene 61% de cordura. Mario, 74%. Y yo, pues, indefinida. Infinito. O sea, tengo overpower de cordura. Overpower de cordura. Apreta tu botón para la radio. Pero, oye, este, para poder detener al ataque del fantasma. Del titán, del titán. Puse, puse los ejercicios donde empezó el ataque, donde nos mató, o sea, tú estás de más o menos como por donde estás, o sea, yo te aviso cuando vea la actividad. Dice, dice Victory que puede que sea un momento el menos apropiado, pero si le cuentas un chiste. Ah, le cuento un chiste de Victory, va, 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 va. Está bien. Un chiste de ultra tumba. Un chiste de ultra tumba. Un chiste de Halloween. Un chiste de Halloween. Pero, a ver, déjame cobrarme de un chiste chido. A ver. A ver, me van a asustar. Me van a asustar. Tú no eres el que está yendo a provocar un fantasma. De hecho, de hecho, hubiera acompañado a Mario a ver cómo lo matan. Si me matan, te vas, ¿eh? Y te dices a mi mamá que fui valiente. A ver, a ver, creo que puedo... Ah, mira, podemos verlo desde aquí. ¿Qué le está pasando a Mario? ¿Dónde está el crucifijo? Ahorita lo cuento, ¿eh? No, sí, pero... Ahorita lo cuento, Vintoco. Ok. Te voy a poner del lado de la puerta. Hay que ver cómo muere, Mario. Estamos viéndolo. Muy bien. ¿Qué quieres? Y ahí tenemos que hablarlo. Donald Smith, ¿qué deseas? Dame una señal. Unas galletitas. Donald Smith. Donald Smith. Come on, you son of a bitch. Y con mi cuerpo ahí al lado, güey. Don Smith, ¿qué quieres? Dame una señal. Vamos a ver cómo matan a Mario. Donald Smith, apárezate. Lo que me impresiona es cómo la investigación puede seguir adelante sabiendo que Seale está muerto. Qué culero. Y aparte me robaron la radio. Es como para vengarlo. Es como para vengarlo en muerte. Ahí se ve que nos invitaron a Seale para atraer al fantasma. Donald Smith. Ponga mi cuerpo en el centro para que se vea más dramático todo. Donald Smith. Fucker. Pinche Donald. Pinche Donald. La batería sin la otra en el ojare. Donald Smith. Dile, puto. Y son of a bitch. Donald, puto si no sales. Dile, puto si no, dile. Puto si no. Puto. Puto si no, dile. Puto si no sales. Donald, Donald Smith. Puto si no sales. Donald. Donald. Y lo dice con miedo, ¿eh? Sí, Donald Smith, Donald Smith. ¿Cómo estás? Ya voy a correr. Pregúntale, ¿qué quieres? Donald Smith, ¿qué quieres? Que me dejen en paz, pinches chamacos mecos. Donald Smith. Donald Smith, ¿qué quieres? Donald Smith, dame la señal, Donald Smith. Pues no pasa nada, ¿eh? No, ¿eh? Por más que me olvido. Hasta estoy corriendo en... Dice, Donald, responde HDP a la marca de computadores. Donald Smith, Donald Smith, Donald Smith, para eso te. Y mi chiste, ahorita te digo tu chiste, Víctor, y nada más deja que maten a... Donald Smith, a, 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 a Mario. Emanuel. Dice, Z, 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 Z. ¿Qué quieres? Qué quieres. Tal vez ya sea hora de dormir para Donald Smith. Dame una señal. Dame una señal. Mili. ¿Eh? Me dijo algo. Sí me dijo algo. Don Smith, aparezcete. Puto. A ver, a ver, a ver, es que tal vez si suelta la linterna y agarra el crucifico. ¿Quieres que agarre el crucifico? Sí, 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 suelta a la antena ¿Lalo agarro el crucifijo? Ay, ¿por qué le preguntas a Lalo? Es este pedo Y él me dice que lo haga Sí, lo hago No, este pedo entre nosotros, güey ¿Por qué le preguntas? Porque no voy a ser capaz de un fantasma No, todavía no A mí no le importa que yo siga vivo Donald Smith Ahí está Mario, ahí está Mario Dice Donal Cristinita con pecas Dice, manifiéstate, hijo de puta ¡Manifiéstate, Donald Smith! Exacto Te invoco ¡Muéstrate! Es que ponte en medio Mario Para que te veamos ahí Cómo te mata ¡Idiota! ¡Frutilupis ahora! ¡Frutilupis! ¡Eres un miedoso, Donald Smith! ¡Miedoso! ¡Frutilita con pecas ahora! ¡Ese no me noide! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por suscribirse Es como... ¡Ay, güey! Yo quería... ¡Ay, aquí está Lalo! ¿Y qué tal si no es niña y es niño? ¿Cierto, eh? ¿Qué quieres? ¿Es frutilla? ¿Frutilla con pecas? ¿Qué pasa con carmen? ¿Me deseas? Ah, ok. Me pongo afuera de estar carmen de ser Donald Smith. ¿Qué quieres? Y bienvenido... Donald Smith. ¿Qué quieres? A este canal de sustos, diversión y... Donald Smith. Soy chica, soy chica. ¡Dice! ¡Bien, perfecto! Ve, yo tenía razón. ¡Era chica! Hay que confiar más en este sentido de ser Donald Smith ¿Qué quieres? Soy chica, soy chica, eso está perfecto Pues bienvenida Sus dudas han sido resuelta Gracias, gracias Donald Smith Donald Smith ¿Dónde estás? Donald ¿Está atrás de ti, güey? Rutillita con pecas, ahora nos está hosteando Amablemente Muchas gracias, muchas gracias Rutillita con pecas Escúchame a mi basura ¡Basura asquerosa! ¡Apárécete! Oye, oye ¿Qué fue ese sonido raro? Pues no está pasando nada Lalo como que trabaja Y como que no, como que ve las gráficas Después se regresa O sea, el gameplay de Lalo Es como más metódico Él está calculando pasos Está viendo cuál es la mejor estrategia Para hacerle ¿Qué quieres dar a Smith? ¿Qué buscas don a Smith? ¡Atácame! ¡Dónde es miro? ¡Atácame! ¡Caball! ¡Yo soy bitch! ¡Hitme! ¡Mátame! Se supone que estamos en esta camioneta Es nuestra, ¿no? No creo que se la robaron ¿No la robamos? ¡Mátame, Donald! ¡Mátame, Donald Smith! A ver, a ver Deja tu linterna, güey Tal vez por eso La luz está todo doblada Su espalda mejor La cordura de Mario está bajando ¡Ay, güey! Ya me cerró la puerta ¡Dodon a Smith! Me lo perdí, me lo perdí ¿Qué quieres, Donald Smith? ¡Atácame! A Mario, por favor ¡Atácame, Donald! Oye, mira, dejó Dice Frutillita Que cuando le preguntas Si está ahí Siempre se manifiestan Sí ¡Donald! ¿Estás ahí? ¿Estás aquí, Donald? Donald, ¿estás aquí? Extorsión, a lo Pregúntale cuál, cuál Así que tenemos a su hija También le puedes decir Manifiestate a ti Donald Smith, manifiestate Manifiestate, manifiestate Y pregúntale Su tarjeta de crédito Y su Manifiestate Y dame tu tarjeta de crédito Donald Smith Dame tu tarjeta de crédito Los tres dígitos de atrás, güey También no lo olvides Oye, pero la pizza con piña es rica ¿Ya? Ah, dile Díganle Díganle que si no aparece Le va a la pizza con piña Sí, pregúntale a Donald Trump Si le gusta la pizza con piña Donald Smith ¿Te gusta la pizza con piña? Ah, mira, dice Donald Smith Queremos saber Fortuñita dice que Que hagas la voz de su hija No sabía que No sabía que Willie Smith tenía hija Vas Ah, dile No, no despide Soy tu hija Salúdame Ah, ahí se apareció, güey ¿Ya se apareció? Ah, no Era una mancha Tal vez es porque tú estás aquí Maldito fantasma No, yo estoy No, yo no estoy ahí No, no, pero Está en la camioneta Te está viendo por la cámara La de vigilancia Sí No, de pendejo Voy a que me maten dos veces, güey Ah, ¿te está en la camioneta? ¡Tiene que ver en la camioneta! ¡Tiene que ver en la camioneta, güey! Donald Smith, aparece Donald Smith Por favor, ya Donald Smith Quiero jugar otra vez Me acaba con esta sesión mira me voy a dejar mis luces güey y voy a estoy provocando el fantasma el fantasma y esta no es real me cerró la me cerró la puerta no me cierres la puerta grosero don admite eres un tonto cuando la cordura de mario llegue a cero se muere no quién sabe y no queremos eso cuánto va mi cordura lleva 12 por ciento de cordura güey ya casi llegas al cero ya casi ya de una vez estamos al nada tal vez si bailas y bailas un cumbión bien loco terminas de con tu cordura que este que este mario se sentía muy valentón hablándole al fantasma y cuando se enteró que sea no estaba ahí cerca le bajó de bolas en mi radio y me apagó la luz de acá estoy enojado con ese pinche ya me voy me gustaría tener una mejor voz de donald pero es lo único que hay amigos está bien cumplió cumplió yo me siento satisfecho ya todos lo vieron no es que no es un fantasma este este es si vieron al tipo con un palo dicen acá es mi cadáver es mi cadáver que a lo mejor lo que vieron fue al al cadáver yo yo posado de deseas exacto es mi cadáver que se quedó ahí los culeros ni siquiera lo levantaron todos los llevamos y aparte te voy a llevar rato tomándose fotos queda más miedo la voz de mario de mickey ya me fue cuando regresan en la mañana donald después de las drogas dicen acá el lalo dejé pues vení por mí y dejé mi lámpara él no la lo es una trampa no vayas te quiere te quiere matar te quiere dar unos besos no vayas no vayas dejó la lámpara a propósito si vas te va a empezar a ver si derecho 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 aquí la lo nos puede guiar por el mapita y si no era voz de jose jose y a todos ya encontró la salida de amigos pues no salió de ahí es que fíjate que hasta eso sí me quiso como asustar pero ya no me dejé ya me fue es que ya dijo ay no llámate a alguien ya fue mucho mira ahí la cordura de seal sale como interrogación sí porque es infinita mi cordura está al límite acá acá este el público dice que ya pase algo divertido en el juego que qué pedo ya nos vamos ya nos vamos que está más entretenido ver crecer el pasto o algo así yo estoy traduciendo yo estoy traduciendo el chat y aquí están diciendo que ya que apliquen la automurición si yo tengo ya tengo en mi diario si ya tengo en el radio si la madre dice frutillita el espíritu si salió bien tímido es una sombra seguro exacto yo creo que más bien ahí ni hay fantasma están siguiendo una sombra o el ruido de un árbol en una ventana o algo así y ya cuando se entere en especial murió porque se resbaló con un este el fantasma era un jean ya tenemos dinero no yo pasó no nos cansamos de estar buscando no está bien ya sea nivel 2 pero entonces hay que pasar murieron o ya teníamos el fantasma lo único que queríamos era conseguir otra misión extra que era provocar el fantasma pero no no lo logré y eso que lo insulte a su madre a su hija su prima chale a su mamá yo creo que con su si le hubieras dicho que su mamá se bañaba en croc ahí sí se prendía tal vez tal vez y bueno ahora contestando el chiste malo de victor coes cuál es el café más peligroso del mundo cuál el expreso entienden porque va con el mood de la prisión viva en un cumple que viviendo un cumple dice que también te falta insultar a su abuelita y decirle de que se mude que se iba a morir a tu abuelita le atestan los pies decirle decirle eres teen king kong y ya te vas wey la pagas en las redes sociales tu abuelita es mi novia exacto tu abuelita tu abuelita se quita la dentadura cuando me ve qué asco ok entonces vamos por la siguiente pues somos bien somos buenos canza fantasma si lo logramos tú estás muerto no yo sigo vivo wey me reviven me reviven tú estás muerto para mí eh yo fui y provoque a ese fantasma y sobreviví wey ah si pues yo me llevé la peor parte porque yo si me peleé con el fantasma chingón a mi me mató yo soy pegajoso dice yo soy pegajoso en el equipo de los canza fantasmas cuéntame Lalo que vamos a hacer el día de hoy cuál va a ser la aventura del día de hoy tratar de conquistar cuál es el lugar más peligroso de este lugar el lugar más peligroso vamos a uno chiquito a una casa o algo así a un departamento de esos a un depa 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 chiquito a un depa a un depa chiquito y contamos esto de terror y nos ponemos a grabar en la madrugada y así ándale ándale vamos a casa de banana wey sí exacto ah estaría bueno ah si la casa de banana este todos los días todos los días hay fantasmas es más le pasan la comida toma banana quita tu plato glóseos brains oye Lalo ya lo perdimos ya ah ya está preparado estamos bien wey nosotros su jutsu de silla exacto se fue al baño se fue al baño y acá dicen este te calmaste Al sí pero ya no entendí por qué por decir lo de Kong lo de King Kong porque recuerda que la tía es la tía es King Kong sí es cierto no la tía es es team todos seamos amigos ¿no? no sí yo era team no 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 nos está diciendo que fue a la cocina obviamente es porque lo tenemos ahí de infiltrado sí es cierto listo ya están listos uy chetos ah no manches tengo hambre quiero unos chetos para ensuciar mi teclado unos chetos sin mascota sí para ensuciar mi teclado a gusto guácala qué puto asco a ver si aprendiste jajaja déjense venir entonces banana uff cámara dice a ver si a ver si muy hombrecitos vengan a mi casa yo le entro yo le entro va banana va sí 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 pero ya pero nos quedamos a dormir ahí el victory va por su snack va date 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 oye este no eres mi tía dice que quiere que todos sean amigos o se puede eso en la vida tía bueno sí sí pero después de partirse la madre ok a Kaisen a Seal se le antojó un cheto un cheto a don cheto y pester chetos ustedes ya empezaron en el juego ah pero eso no escuchó a Lalo porque ustedes ya empezaron en el juego yo ya estoy aquí contigo Lalo mira tenemos marcadores no perdón no perdón este Lalo ya anda acá aplicando el pasito perrón desde que empezó dice frutillita con peca son de México sí somos de México se nota por el acento ¿verdad? somos de bien mexicanos a la guajolota y lo peor es que somos de Ciudad de México así que todas todas nuestras bromas bueno yo no soy yo no soy yo no soy de aquí ya este ya es más de acá que de allá sí ya es más de acá que de allá eso sí es un legítimo chilango sí exacto eso me convierte en un dios el dios chilango el dios chilango el dios chilango él sí es chilango sí 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 él es la definición de chilango exacto este un día vamos a tener Mario mi juego se quedó en un 90% amigo ah mira dice Camilo no men Javi se hizo Team Godzilla se me cayó un ídolo Javi es Camilo es Team King Kong es Team Chang'o Javi es el mayor representante del equipo de Godzilla sí oye mi juego sí es este es el presidente del club de fans ok miren les quiero presumir Team Godzilla miren lo voy a presumir voy a poner mi cámara para que vean como para que vean que está chido esto full cámara miren ahí está miren yo soy Team Godzilla ahí tengo ahí tengo a Godzilla de fondo y está abajo ahí Godzilla a Gotsuki ahí está Gotsuki ahí está Godzilla miren ahí está en mi PC Master Race está Godzilla oye ¿puedo meterle juguetes a mi compu? sí puedes meterle todo a la mierda cuando compraste una vitrina y no lo sabías exacto te puedes meter toda la mierda que quieras a tu compu acá dice acá dice frutilla que nadie le preguntó pero que es de Argentina yo me hice a la idea porque tengo entendido que en Argentina o en Chile no estoy seguro a las fresas se le dice frutilla se le dice frutilla sí exacto así que un saludo un saludo a Argentina aquí nuestro amigo Victory es de Chile sí Camilo si mal no me acuerdo era norteño ¿no? Camilo era norteño no lo sé a ver ahorita que se manifieste Mario Pantimedias Javo él dijo que era de Texcoco de Tlaxcala descubrir un fantasma fotografía de Tlaxcala ay sola sola maldita sea bueno Javi dice ¿alguien dijo Tingo ¿alguien lleve el termómetro? yo llevo el termómetro me gusta el termómetro que hombre tan culto es usted mi estimado yo que me llevo aparte me lo aviento en el piso como recogelo perro yo también así te voy a pasar las cosas ahí están tu pinche cambio se llama Steven Tomás Steven Tomás Tomás tenemos que que alguien lo espante y sal ok a ver yo lo hago yo quiero que me espante ¿qué me llevo? ¿qué más que llevo? sí acá acá las frutillas son las fresas y hay un estado dedicado completamente a su producción yo llevo el libro sí exacto yo me quiero llevar el tamal el tamal me llevo el tamal no es el tamal hay un tamal ahí no es el tamal no es el tamal como monos dice Abito llévate llévate la sal va 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 ¿dónde está la sal? pero no lo hagas tú salido a él a mí lo es de ecuador norteño ecuador norteño este ¿dónde está la sal? es la de abajo el que parece como bicarbonato me llevo el bicarbonato y me quiero llevar algo más ¿qué me puedo llevar? ¿me llevo tu lámpara? ah no no tengo lámpara o sea algo que no te dijimos por accidente se me olvidó aquí tenemos cuánto tiempo una vez que abramos el coche ¿cuánto tiempo? oigan alguien me robó una lámpara no yo tengo la mía wey ah ya está aquí está mi lámpara ajá ¿qué decía Lalo? bueno una vez que ese es de uve wey está bien pues alumbra también ¿no? no tan bien como está ok una vez que salgamos del coche no alumbran tan bien como está no ya tiraste la sal ahí está no no tengo que echármela del hombro vale verga ahí está que banana comí un tamal morado hoy ¿de qué son los tamales morados? ay estaba bien padre y también comí uno verde órale uno verde ¿y dónde consigue esa magia? acá este me recuerda a los tamales heridos que nos debe ser un tamal herido no pues también me los debo a mí mismo ya tiene un año que no voy a chilpancingo eh si sacó lo de feño también me los debo a mí mismo sí es que se pega se pega uno cuando ya pasa mucho tiempo aquí se embarra es como cuando esas chingaderas se pegan cuando pisas cacas exacto así se te embarra es como alerte sí guácala guácala dice Camilo ¿qué pasó? que nada que me choca usar teclado este te veo dando vueltas acá dice ¿cuáles son los tamales morados y heridos? los morados no lo sé los heridos son los que ya estoy listo los heridos son prácticamente se llaman heridos porque son rojos como si estuvieran sangrando y por eso se llaman heridos porque al parecer somos muy muy sábados oye si es cierto le hubieras pasado hubieras compartido recetas con Lalo y ya que se rifaron unos heridos ah si es cierto ¿qué pasó? ya está todo bien nada estamos hablando de tamales listo ¿qué hacemos? sí ya vi a ver ¿qué pasó? Lalo a ver llévate uno llévate el MF en la mano ah va 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 llévate el radio ¿lo prendo? sí concreto Mario tú llévate el termómetro y insertatelo en el en el cine esquinas ahí si funciona mejor recuerda este también es solito de azulapas si estás con alguien no te aparece no se aparece ajá y este y tenemos dos minutos para hacer cosas antes de que se empiece a manifestar ah no manches Mario haciendo cosas esta casa es esta casa es como de como de de Evil Dead no vengan conmigo no vengan conmigo ¿de qué? ¿de qué? ¿que no vamos contigo? ¿en dónde estás? yo estoy en atrás de ti ¿a mí me pisa? no vengas conmigo ¿ah no voy contigo? no 911 Silio un tamal está herido a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? estoy atrás de ti no güey y el fantasma no estuvo estoy aquí contigo voy a la parte de arriba güey ay yo me quedo aquí abajo si bueno te pueden solo medir la temperatura no importa no me tienes que hablar ah o sea yo no hablo chingueme yo que a mí me coma el monstruo exacto Donald Trump ¿estás aquí? Donald Donald Trump Trumpas ¿estás aquí? no se llama este se llama Steven Thomas oh no manches esta cosa se prendió güey perdón fue mi culpa por decir su nombre aquí aquí un chingo de radioactividad por aquí pasó Godzilla háblale dile ¿qué quieres? dile ¿qué quieres? que no se ven por acá Steve ¿qué quieres? ¿qué quieres Steve? Steven ¿qué quieres? Steven somos cuates y todavía no somos cuates Steven ¿dónde estás? Steven ¿qué traes tú además del MF? yo traigo la sal ¿quieres que le eche encima para sazonar? ahí salió la cara de Lalo me acosté con tu abuela Steven Steven ah tiro la sal ¿qué hago Lalo? tú dime qué hago papá porque soy tu nuevo papá me acosté con tu abuela porque tenía miedo y me abrazó ah nada más la tiro así con G con G o sea tírala con G ah ya es que van universidades estaría chido que me dijera trazar como un como un caminito ¿y por qué rayos se están aventando sus ítems en el suelo? no sé ya no los queremos al parecer así se hace así funciona así funciona la cacería de fantasmas exacto tira los objetos en el suelo pues arriba no había nada amigos no te dio miedo te dio miedo checa la temperatura por ahí este voy al camión por cosas ah sí y yo aquí nos quedamos con el fantasma es que ustedes quédense ahí yo ok a ver este steven steven de universo estás por aquí steven tomás steven manzanero allá ah no manches es un descanso salir de esa casa si steve universidades Lalo ya lleva una foto porque dice ya vamos a tomar una foto para recuerdo yo voy a llevar este esta cosa se ve chida no sé que sea me la voy a llevar no le digan a Lalo vamos a prender ¿qué te vas a llevar? nada wey nada ¿qué te estás robando cabrón? nada wey ya tengo que pagar impuestos ¿qué te estás robando? pinche pinche casafantasmas rata cuando te asaltan en tu propio equipo ay wey nada más entras aquí siente la vibra bien pesada wey mejor me sale entras aquí entras aquí la vibra siente bien pesada como en la vida real esta vibra está bien pesada está bien densa sí ya no me gusta ya no me gusta estoy bien estoy en Tomás ¿cómo vas a vivir en medio del bosque? la persona que va ahí merecía tener un espíritu estoy en Tomás ¿cómo vas a vivir en medio del bosque? pues comiendo bellotas y mape ¿no? ¿no así vive en esta banana? y también no eres mi tía en medio del bosque no no es mi tía en la que vive en medio del bosque oh oh ya viven 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 mario está insinuando que eres una especie no es la tercera tenemos una temperatura de seis de siete tenemos estarla en el comedor te dice frío 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 caliente caliente ¿qué hago? ¿tiro el libro así en medio de la sala? no, ya sabíamos que estaba ahí tenemos orbes tres de orbes en tu libro este oye pero vine al camión por más cosas hay que regresar pero y yo estoy con Lalo para no morir pero ¿tiro el libro? ¿o qué hago? el libro ya estaba tirado en la pregúntale a Lalo sí entonces ¿qué hago con él? y para qué quedan todas las demás cosas y ya lamentando billetes al suelo el libro agarra un ítem se le queda viendo lo utiliza lo avienta llevé uno yo nunca puse otro yo ya llevaba uno ah no pues sácalo tráelo a la camioneta ok que soy que banana Mario dijo que eras una especie de elfo del bosque yo nunca dije eso Steven Tomás aparécete y escriba algo en el libro por favor ya se lo descontamos de la nómina banana no te preocupes que soy que que la nómina que controla a Mario no Mario no Mario es que ay wey se apagó la luz yo me voy wey yo me voy yo me voy te dejo con el pato Steven Tomás ataque a él no manches la luz se parpadeó no 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 pues por qué si es bien puyaya wey por qué me dejas oye que traigo que me traigo dice Javi que culo el Mario nada más lo vio salir lentamente yo nunca dije que fuera nada yo creí que vivía en el bosque yo te acompaño Lalo a ver vamos yo que hago Lalo no sé qué hacer tienen que estar solos para que se aparezca un fantasma no 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 me chute el propedéutico de cuando me contrataron la neta al Chile oye tienen que estar solos para que salga ok al Chile yo me uní a los catamatamas por las chicas me dijeron que era una forma de eso mira aquí los estoy viendo en la tele wey pero si están los dos juntos no va a aparecer nada dice Banana que por lo menos no dijiste que era un duendecillo yo nunca dije eso yo nunca diría algo así eso es David David es el llevado yo no yo nunca me llevaría así contigo es terrible ahora mírala a los ojos y dile lo siento Banana que 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 bueno lo le digo ya te perdono ya no sé si van a te perdon yo te perdono oye dile dile que que te diga algo en tu radio especial y hacer que te hable a la cosa y que se hable es la carnada acá está diciendo Victory si están los dos idiotos ahí entonces Steve Steve ¿dónde estás Steve? Steven 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 aquí están preguntando edades para ver si este si son legales eso nos van a desalojar tengo 18 años como una este vamos a dejar un rango también para no causar controversia si David es el más viejo y y y y 14 años o sea tenemos la edad suficiente para streamear sin problema tenemos la edad de jesucristo oigan ok le voy a hablar pero si pero pero si me mata júrenme que van a venir por mi no tengo radio no tengo radio tengo una cámara no llevaste tu pinche radio llevas tu pinche radio ah pues Martín Díaz Javo dice están muy grandes porque dejaste tu pinche radio si te estoy diciendo que te llevas están muy grandes todos ya tienen hijos y 7 exesposas y ya vivimos banana dice que se va a ir a su bosque no te vas a tu bosque banana a ver déjenme déjenme voy por el radio para hablarle va porque no lleve el radio nuestra tía dice que se va con ella ¿qué? ¿qué pasa? ah ¿está en el suelo? oh maldita yo voy yo voy porque tú tú nada más sí 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 tú ve tú ve tú ve que te chinga a ti exacto voy a tirar va a cazar fantasmas a una cabaña abandonada termina mal y muere ¿dónde está el ya tengo radio ya puedo hablar con el señor steven ¿o cómo se llama? ok es que creo que es todo en serio se llama steven tomás ¿o le quieres? no se llama si si se llama steven tomás steven ay wey no manches siente la vida había empezado aquí wey la neta steven tomás ¿qué quieres? steven tomás steven 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 que mario le dijo elfa a la tía nunca dije eso steven steven tomás steven hazme paro verdad que yo no le dije estoy en tomás te apesta la boca ah mira el perfecto lugar el perfecto lugar para morir al lado de los tanques de gas y también dicen que no nos vemos tan madreados por acá o sea gracias gracias tan viejos tan rucos tan rucos tan rucos tan rucos tan cabecitas de algodón este manifiestate ay wey se apóralos este ya me voy wey hoy cerró la puerta ya no cerró la puerta ya no cerró la puerta ya no cerró ya voy wey dice pantitillas uff alguien dijo elfa no manches y la está cerrando no nos deja salir wey no manches wey escucha mi latido escucha mi latido wey adiós adiós esa es la estrella hacia adentro esa es la de wey me estás caminando hacia afuera idiota abre la mierda uff mario abre la pinche puerta wey a ver te empujala wey te empujala ahhh no puta abre la puerta wey me voy a matar wey y aparte yo dios estoy chiquito wey me voy a sacar me la alcanza no wey no wey mátala lalo mátala mátala ah que culo me dejaron a mí afuera de abajo no quédate afuera wey adentro me están matando wey a ver te matan ya la cerré para que nadie salga mario se fue a meter abajo de la escalera pinche mario collón wey que no me abrías a ver tomás por qué por qué ah no manches miren aquí dejó una mancha negra el el no lo pasaron nosotros que la vamos cerrando dejó una mancha pues no estaba eso cuando llegamos si si ay ya me sopló en la oreja ah también a mí también a mí como que tiene como que tiene tiene una una fijación por las orejas de este wey porque ya no se les van a comer la cola si el fantasma es un novio no les mami culo parece que no mami dice por qué no corren yo por qué no sé los demás no yo no sé cómo se corre es que si corres lo haces de enojar más pero si hay un botón para correr es que cuando los veo caminar me da tanta fiaca oye lo que tenemos que tenemos que es un banshee una banshee de heido dice el victory que ya sabe cómo invocar un miembro del equipo es testigo de un evento paranormal a ver vamos a tomarle una foto entonces tómate unas llévate el tampón ese quien tiene quien tiene la luz UV porque no la la vendí la vendí en ebay o sea el tiene la luz UV no o sea no la tiene está allá abajo en tus patas en tus patas es esa se los juro que es esa no no yo la tengo mira falsa alarma siempre así la tenía yo tienen las cámaras ahí te va ahí recoge la perro ahí está ustedes dos tienen las cámaras si bien cagado ya se la vende ahí en posición de spiderman yo tengo una cámara yo tengo una cámara yo tengo una cámara la necesitas vas y tomas una foto yo no he tomado pastillas necesito más bicodín senomenoide no promueve el uso de estupefacientes senomenoide promueve el uso de estupefacientes no es al contrario no estoy no me mueve que hago me llevo a la cámara a ver quien es el más sano ah no manches miren yo Steven Tomás quien es el más sano quien es el más sano miren soy yo que quieres todos los demás están de las chingadas solamente yo soy el único manifiestate estoy esperando a que llegue mi rapi lo pedí hace dos horas el si se la creyó Lalo si se la creyó no le asustes este directo está patrocinado por Abon Abon estaré aquí sentado aquí aquí y voy a comenzar a hablar Steve Steve Tomás Tomás esta y dime que quieres ay Steve Tomás Tomás ¿qué quieres? Steve Tomás Steve Tomás Steve Tomás ¿qué quieres? Steve Tomás Tomás ah mira no manches alguien alguien aquí dejó con residuos blancos aquí miren no ahí está la luz otra violeta güey ahí se ve ah ¿tienes huellas? a ver guacala qué asco tenemos tenemos semen de fantasma no manches Mario 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 ¿por qué brillas? ¿por qué brillas? eres Gasparín oh Dios el fantasma en Mario quítame el semen de fantasma quítamelo sí es cierto dice ¿por qué Steve tiene un cuadro creepy de Hitler? tal vez adoraba a Hitler ¿está bien te gustaba Hitler? ¿está bien eres nazi? ay también tiene a Benito Mussolini ¿está bien eres nazi? hola ¿está bien eres nazi? a ver pues te donen un poco de xenotokens para que el fantasma defienda el comunismo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué dijo Lalo? si van a hablarle al fantasma tienen que estar solos ah ok a ver yo me pongo solo no yo estoy solo yo tengo el FM voy a sentarme voy a sentarme aquí en la chimenea si me matan la neta venga por mi cuerpo Steven Tomás ¿estás con nosotros? sí Steven Tomás Steven Steven ¿qué quieres? Steven Tomás quiero que me pases el rollo de papel de baño manifiestate Steven Steven es que ok voy a dejar a Seal solo porque ya lo vi entonces voy a dejar a Seal solo y Seal terribas ok ok manifiestate Steven Steven nos vemos danos una señal ¿por qué te despides de Seal? porque me pide que voy a morir ay wey ¿qué fue eso? Steven Seal está muy feliz con su radio FM Steven Steven yo soy el que tiene la radio FM Tomás Tomás Steven Tomás manifiestate ¿qué te pasó? ¿quién te mató? ¿quién te hizo daño? a veces tienes que decirlo ¿quién te tocó? Steven Tomás Steven Tomás Steven Tomás Steven Tomás Steven Tomás esta Steven Stampy Stampy Struppy Struppy ya le apagaron las luces o sea no es cierto ay sí que si pagaron para que defendiera el comunismo ahí está para que el fantasma defendiera ahí viene ahí viene ahí viene no hay está la luz no a pinche la luz si está la luz contigo no se va a parecer este Steven Tomás ay wey no sí el lalo está contigo la luz si está truco no pero aquí no apaga la luz el lalo o el fantasma no el fantasma ¿cómo va a estar apagando el lalo? es igual y me quiere jugar una broma Steven Steven estás ahí Steven me faltan no se lo toques la madre Steven Universe no 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 Steve Tomás que te cuentas un chiste que dice Pandimedia este ok a ver a ver Tomás te va un chiste Tomás este estaba estaba híjole es que no es que es que me sé puro políticamente incorrecto vale verdad a ver échate uno y roguemos porque no no nos cancelen ok a ver este bueno este no es que comienza bien mal comienza a decir comienza estoy viendo partículas eso son las órdenes ¿no? y ya es todo lo que tenemos solo tenemos eso a ver un chiste docente a ver un chiste docente a ver a ver a ver cuál se me prende a no mames ¿qué pido? ¿qué pido? ya no te acabas este Tomás vente salta de ahí salta de ahí quieren 5 minutos salta de ahí de Tony no podemos estamos en fantasma si puedes hablarle puedes contarle a este Tomás el fanpick furro ok este Tomás este había había una vez un barco chiquito este Tomás este Tomás Tomás esta Steven ah Steven es que no le estoy diciendo su nombre bien este sal ¿qué pasó? ¿estás solo? no porque cuando estoy con Jesús nunca estoy solo este estoy Tomás este ya cuenta como chiste ¿no? ¿por qué me has abandonado? este cuenta como chiste ¿no? ya conté el chiste ahora que Mario se invente un fanpick furro de Sony espera espera estamos aquí Steven Tomás ¿qué significa eso? espera espera estamos aquí al fantasma le estás diciendo sí estamos ahí entra entra en la foto que le acabo de tomar al fantasma a ver ¿le tomaron una foto al fantasma? a ver ¿dónde ves eso? en el diario jota y se mueve la letra no manches no tomaste ninguna enfocada mario en la vida y tiene una guadaña güey y tiene ya la ve ya la ve a ver hazle zoom ahí está no se puede hacer zoom pero ahí está güey ahí está y ahí están los mecos los huesos ah huesos perdón no manches ese Steven está está heavy o sea que la muerte con Steve con Steve sí es es peligrosa solo nos falta descubrir qué tipo de fantasma es amigos no papá cristo es el vencedor lo más importante todavía no lo hacemos a ver a ver Steven Steven Aoki Steven Aoki digo Steven Tomás Steven Tomás ¿dónde estás? ya no quieres provocarlo ya queremos tratarlo bien si quieren provocar al fantasma empiecense encuerando ¿no? ok ya voy a callar ya voy a callar el radio porque era molesto y ya sus tres personajes en pelotas ahí este provocando al fantasma ah mira a Steven Tomás le gustaban los autos claro claro ejemplo de un de un este síndrome de psicópata a ver pues es la carátula si abres la revista es una es una más cochinona si es una no por ajá cualquier estoy llamando estoy llamando por teléfono contesta 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 a ver igual igual y es la pizza que pedí es que medio hombre igual y es el el rapi que pidió hace dos días me llamaron por teléfono güey eso no está en nuestro diario a ver voy a voy a voy a soltar mi radio tantito a ver no no a ver claro a maldición que llamaban por teléfono era algo importante ah no es importante era el banco era easy que ya apagas el internet mira tienen la revista repetida como yo que repetí ajá a ver vas Mario tú rífate no he escrito en el libro no he escrito en el Steven Tomás escribe en el libro ay sí ya y en corto va a ir a hacerlo porque así funciona Steven Tomás escribe en el libro por favor aquí frutilla frutillita con peca dice cualquier muerte es peligrosa eso sí cualquier muerte es peligrosa pero hay muertes ridículas y hay muertes épicas Steven Tomás ¿qué quieres? oh Dios Mario pregúntale si quiere un atole Steven Tomás ¿quieres un atole? porque yo voy a pedir atole por si quiere manifiéstate hablándome en el oído que te soprende el ojo que te soprende el sin esquinas para ver si es cierto que está ahí Steven Tomás ¿qué quieres? ah no manches se está pagando dice Steven Tomás que quiere un fanfic furro ya voy espérame Steven 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 aoki ya manifiestate la sala a ver ¿qué quieres? el más sanito ah no manches soy el más dañado vale verga merezco tomar más bicodín sí tomando Steven Tomás ¿qué quieres? la casa prolongada y te dejó bien mentalmente este dañado mejor una chelita salud ¿qué quieres? ¿qué marca es? dos meister la voy a dejar acá en nuestro refri al fin el muerto ya no la va a ocupar así que pues nos la quedamos Steven Tomás ¿qué buscas? ahí se quedó Steven Tomás ¿qué buscas? bueno a ver voy a voy a ¿me dice enojar? pues mira Mario está ¿qué estás haciendo Mario? estoy invocando fantasmas voy a llevarme otra chela a ver voy a contarle a Steven Tomás como dicen oye sí vele vele robando sus chelas a Steven Tomás a lo mejor así se emperra sí exacto y aparte él ya no las va a ocupar o sea no es robo porque en sí vamos a chelar con él cuando lo atrapen el ladrón que roba fantasma tiene 100 años de perdón o algo así ¿qué quieres? no eh no me habla ay cabrón ya me suspiró ya me voy mira se le erizó la barba a Mario oye no me quiso decir nada dice fetilla dice todos sabemos que son ¿qué? ribotril ribotril no es riopan porque ya estamos viejos puro riopan puro riopan ¿qué son las otras cosas que podemos buscar? MF5 ¿qué es? la radio eso sí lo tenemos ¿y cómo debe salir? ¿lalo? lalo está muerto no man acaban de matar a lalo oigan la cámara la cámara se deja en el mueble en el stand no en el piso no soy su criado wey estos chicos de ahora no respetan wey la cámara va acá no está la van a pisar wey luego salen caras esas madres a ver a ver mientras vamos a hablar dice yo cerró mil puertos y no hay wey digitales no hay nada de verdad no hay nada creo que es tímido creo que lo cohibimos lo insultamos lo insultamos tanto que ya no quiso matar ya no quiero ah no manches se está riendo ¿qué pedo? se rió de ti wey eso es nuevo eh la risa diabólica es nueva se está riendo de ti wey la risa diabólica es nueva ahí voy ahí voy yo estoy recogiendo ahí estoy recogiendo ahí les dejo Steven Tomás pues miren nos tocan nos tocan como de a dos a cada quien y Lalo una ojalá ojalá supiera con cuál correr es que un shift que no es shift es que solamente se aumenta tantito la velocidad ah ah entonces shift es súper chido entrar y ver a Mario lo que hace la cuestión es mis procedimientos dice Flutilla Steven Tomás ataca atácalo atácalo pues este así pues Steven Tomás Steven Tomás pues Donald Trump ataca Mario Donald Trump ataca Mario ataca Steven Tomás ataca eso va a cerrar la puerta ataca Steven Tomás ataca ataca la petaca ataca tu papá llevo una cerveza en la mano no puedo abrir wey abreme la puerta ataca 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 chelas del fantasma ataca chelas del fantasma ataca 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 que la chinga pobre Cheal Cheal por la chela le dejan toda la chamba y estaríamos encontrar temperaturas congelantes pero no 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 encontrado temperaturas congelantes eh tendría que ser abajo de la escalera pero si no porque donde vimos la foto no y cerraron la puerta y cerraron la puerta le machucaron el dedo está bien está bien está bien está bien tenemos a BF5 BF5 se quedan ya se murió y le apagó la luz están matando a Mario muy feo tenemos a BF5 están matando a Mario muy feo abre la puerta quiero ver cómo lo masacran ya vámonos vámonos ya no es necesario Mario es un fantasma le tocaron una nalga le tocábamos la nalga ok vamos a ver ah ya prendió las luces ay Mario está vivo que chafa había vestido una sombra pero no no escribió así que tiene que ser un fantasma ah ok si escribe es más fuerte o sea es letrado si escribe es otro tipo de fantasma no manches güey la vibra está bien pesada aquí adentro la tía dice que se pasa a retirar que suerte con su fantasmita ya voy de aquí adiós adiós no eres mi tía nos vemos próximamente en un capítulo más de Xenomenal ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¡porta azul! ¡saltes! 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 a ver Steve Tomás estoy listo para morir llegó mi hora ¡mátame! ¡saltes! llegó mi hora me entrego a tus brazos me entrego a tus brazos ojalá seas como la ¡ah no manches! ya lo vi güey ¡sí lo vi! ¡ya me mató güey! ¡ya me mató! ¡me mató! ¡ah me mató! ¡no güey! ¡verga ya lo vi! ¡ah! ¡vale madres eh! ¡no vale verga! ¡vale verga! ¡ah! ¡pinche Steve Tomás era broma güey! ¡ah! ¡ah no manches! ¡pinche Tomás era broma! ¡pinche Tomás era broma güey! ¡me lo mataron! ¡yo solo quedé abriendo la puerta! ¡me arrastre a mi cuerpo en la camioneta güey! ¡me mataron a mi muchacho! ¡nooo! ¡a mi muchacho! pero siempre muero con estilo güey siempre muero con estilo ¡mira! ¡mira esa pose papá! ¿qué mamá me sé? ¡pura guayu pose! ¡dicen acá! ¡exacto! ¡ni Obama la tiene eh! ¡ni Obama tiene esta pose eh! oye este Lalo ¿y qué podemos ¿qué ponemos en el tercero? ya podía ir a dormir en paz ya vi morir a alguien dice Emma no ¿escritura fantasma? güey ¿qué? a ver ¿qué más pruebas quieren de que esté embrujado? ya me morí ¡ay! morí bonito eh miren esa pose ese galán ¿es Spirit Box? no 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 es Spirit Box y dejó parada su lamparita huellas dactilares bien eh bien antes de morir quedó bailando break dance sí y con la lámpara bien parada sí ahí está mira está ente no sé si sea ente imposible que no me vean eh estoy ahí en la entrada bueno y todos van a pasar y se van a limpiar los pies en ti entonces ponemos ente o sea pon este orbes en la tercera prueba y pon ente en lo que te mata a ver pruebas este prueba 3 ente ajá ente sin pruebas ente pero no hay ente este en la tercera era hasta abajo en tipo de fantasma ah ya en tipo de fantasma sombra demonio yurei oni a uno descubierto espíritu yuri yuri la que canta yuri la que canta yuri no eh que será espíritu no porque no yo no tengo ente yo tengo espíritu ya ya lo tengo ya tengo ente vámonos de aquí otra vez se murió o sea vale madre no manches yo siempre les hago la chamba o sea ya persistente no es que yo no tengo ente tengo sombra demonio yuri creo que si tenías ente cuando abriste a ver abre tu diario es que es que en la prueba 1 tenías que poner este orbes wey ah ya a ver en la prueba 1 orbes en la prueba 2 este mf5 ajá ya así con eso ya con eso ente ah perfecto y quita la escritura fantasma voy a poner temperaturas bajas porque pues sintió frío ahí está o sea yo no sé ustedes a mí me ¿por qué? o sea ¿por qué? no te lo piste yo lo que no entendí es por qué se ensañó tan gacho con cel nada más lo vio fijamente a los ojos y te mató wey pero sí llevaron las chelas que dejé ahí ¿no? sí wey se las llevamos ah por eso te mató porque le quita alcohol ah mira le robó miren al fin y al cabo yo hice la chamba era un día era un día tuvimos que haberle hablado para que nos dijera ah soy un día fíjate que yo sí le hablamos pero no me contestaron pero le hablamos un buen o sea o sea no me puede decir que no le escucho porque sí la estoy escuchando o sea yo le hablé un chingo le pregunté ¿qué tienes? ¿qué quieres? ¿qué necesitas? y nunca me dijo nada no tengo nada me dijo John pues soy medio estúpido no super accionado ¿están seguros de que estaban? sí sí estaba solo creo ¿que sus micrófonos sirven? sí sí sirven porque hicimos la prueba antes de entrar a jugar decía haz la prueba y decía escuchamos sí exacto sí nos escucha el juego sí nos escucha sí sí nos escucha ok y me mató wey a ver dime la lista de las dos que están tenemos un medidor tenemos una linterna tenemos una cama de fotos un mechero una vela una luz ultravioleta unos doritos nachos doritos un paquetaxo este dos dos square dos sprites un ¿qué? los hielos wey los hielos coca cola rancho escondido ah rancho escondido es así guguisache vamos bien armados ¿no se te antoja una perita así en una casa embrujada? limones y sal sí wey pues igual y sí pero si alguien se muere ¿por qué tienes una perita en una casa embrujada? por la anécdota wey ajá por la anécdota no es luego no porque me gusta por la anécdota Steven Tomás empezó a empedar con nosotros wey se puso chido y que Steven Tomás se empede con nosotros ¿te imaginas? sería algo bueno para Steven Tomás a ver a ver vamos a contar ya estoy preparado mi historia dice a ver si no llevamos demasiadas cojas van todos nos callamos para que cuente esta historia que sea cortita y rápida y sin dolor sí a ver está vivo aclaro con frialidad solo solo está inconsciente ya te lo dije no le di tan fuerte reitero de nuevo de brazos cruzados ¿eh? tú Mario tú prepárate ah puedes cambiar de personaje aquí quiero ser este verdadero ahora sí yo soy el único negro un gruñido de olor se escuchó yo tengo cuatro ambos erizos se acercaron a cautelosos hasta donde yacía el pobre Eggman tenía ambas manos sobre su nariz haciendo un vano intento de detener su hemorragia nasal miró inconscientemente hacia adelante topándose con la mirada de odio de Sonic comenzó a temblar como un cobarde aquella chica atrapada en el cuerpo de Sonic era una verdadera amenaza y peligro para la humanidad de acuerdo se levantó con dificultad los regresaré a su estado original bien dijo Sonic por fin usará esa cabeza para algo realmente productivo y aquello lo hizo enojado cierra la boca pequeña bocosa insolente soy Eggman el mejor científico del mundo mi cabeza siempre se usa para algo bueno gritó dejando auturdidos a ambos erizos y lo miró en la misma forma que él lo hizo me importa muy poco quien seas lo único que quiero es que nos vuelvas a la normalidad gritó con más fuerza y enojo tranquila habló la eriza Eggman podrá ser un pelele al que siempre le arruinamos los planes pero ese no es motivo para matarlo inquirió esa fue la gota que derramó el vaso ya ya estoy adentro del camión abrió esa bocota simplemente para decir estupideces aquello desesperaba a Rose con cada fibra de su ser cállate tú gritó de nuevo no digas estupideces dijo después ahora tú nos arreglas ahora si me encargo de matarte amenazó y un escalofrío lo recorrió de nuevo murmuró una excusa apenas entendible comenzó a escribir un montón de códigos que ni para Sonic ni Amy tenían sentido lo tengo gritó feliz y con una mueca de superioridad en su rostro las miradas de ambos se iluminaron por fin regresarían a su cuerpo no miraban la hora de regresar e irse a casa y disfrutar de la vida que siempre habían tenido pero hay un inconveniente anunció lo miraron aterrados un momento que clase de inconveniente preguntó de manera seria a Amy crear un nuevo rayo que los devuelva a la normalidad me tomará un mes anunció el enorme hombre de manera seria que gritaron el unísono ambos erizos por segunda vez histéricos un mes tómenlo déjenla se miraron un momento de arriba abajo Sonic dio un suspiro imprescindible con ninguno de sus amigos no querían que estos sufrieran un ataque cardíaco en el momento que se presentaran de nuevo ante la suciedad un mes de letro Amy su cabeza dolía tenía los ojos hinchados y la garganta seca la crudeza la estaba matando se levantó en busca de agua había regresado a aquel laboratorio a las 4.40 de la mañana estos últimos años en el mundo lo habían hecho cambiar su forma de ver la suciedad salir a tomarse unas copas de vez en cuando no le hacía mal a nadie en exceso la crueldad se encerró en el baño tenía que tomar una ducha fría las gotas poco a poco se llevaban los restos descansancio en su ser estuvo media hora ahí metido cosa que era extraño no tardaba ni 5 minutos ahí pero por alguna extraña razón aquello lo reconfortaba salió hasta que su aspecto mejoró un poco lavó sus blancos y perfectos dientes y salió más fresco al laboratorio de Xmen tenía algunas preguntas que hacerle caminó por aquellos metalizados pasillos viendo como los robots lo reverenciaban y hacían además de su programación patético pensó no necesitaba que ningún robot se arrodillase ante él él podía conseguirlo todo entró a donde se suponía que estaba el laboratorio lo que vio ahí fue algo que verdaderamente lo sorprendió un Xmen ensangrentado un Faker con pose muy gay y una Rose con una mirada desinteresada que se supone que estaba Faker Rose ¿qué le han hecho al profesor? preguntó con ese acento francés que ni volviendo a ser construido se lo ocultaba los aludidos le miraban de pies a cabeza la mirada de Sonic era ay ya ahí se quedó wow ay 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 acabamos ya ok bien ya finalmente ok tenemos que hacer que camine por el trito del detector de movimiento eso ya lo llevo o sea llevo a la cámara y Mario lleva tu termómetro y midele el lo llevo el termómetro al fantasma épica historia de Mario dicen acá yo llevo las ganas de vivir las ganas de vivir llevo el optimismo a full de que esta vez no voy a morir oye llevo llevo un radio una PSV7 tenemos una latina amigos una lonchera una lonchera Gary Martínez sí ándale sí se parece a Mario todos nos parecemos de hecho lo malo es que ustedes no pueden verme pero me parece casi yo te veo eres negro sí pero los televidentes no pueden verme ah perdón siento bien cuando mueres ¿qué más llevo? llevo la lámpara llevo el termómetro me hizo que me diga saber qué llevo yo llevo pues llevo el radio el radio el PS27 no deja el radio deja el radio nunca me dejan llevar el radio yo llevo ah no ya llevamos ok fotografía el fantasma detecta el fantasma con un sensor de movimiento la cruz esa es para cuando descubrimos dónde está ¿cuál es el sensor de movimiento? ya lo llevo hacia ¿puedo agarrar el MF? no porque o va línea el MF o la línea el termómetro ah ok y lo azota ahí pinche Mario cuida las cosas güey no lo azotes ya llévenme aquí ¿qué llevo? ese blanco ¿el tamal? el MF ah ese ah sí ahí está llevo una cámara ¿qué llevo? yo llevo la lonchera yo llevo la lonchera que me dijiste que llevara llevo un termómetro de colores y la lámpara yo que llevo con eso vengase muchachos ya solamente llevo el que siempre demuere este que mala onda llevo este la lámpara llevo la cosa esta de la pared güey llevo güey Lalo llevo la cámara ¿qué más llevo güey? llevas termómetro llevas tu luz y llevas ajá llevas las ganas de vivir ¿qué más quieres que lleve? ¿quieres que lleve un libro? va dice Victoco ya vi ya vi sea el como es sí ¿verdad? pica esta cámara ¿qué pico? ¿qué pico? ¿esta la pico? ¿cómo la pico? pues agárrala como si fuese que Boku no pico ¿qué? listo listo cámara ¿dónde vamos? a la casita ¿por qué me pusieron una GoPro en la cabeza como perro? ¿para qué? ¿por 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 qué? pero habla con todos habla con ¿cuántos estamos aquí? ¿en dónde estás? Martínez María Martínez ¿cómo moriste? ¿por qué moriste? ¿y dónde estás? ¿y dónde está el pan? porque tengo hambre dile que venimos a reportarla señora Martínez venimos a cambiarle el internet ya le vamos a poner sus 30 gigas no manches también María Martínez mira todos tienen ese complejo por Hitler este Don Quijote como que todos querían a Hitler Don Quijote todo lo querían todos los psicópatas ¿dónde estás? a ver vamos a ver a ver ábrete ábrete chingadera ¿tú qué haces David? cuéntame un poco ¿qué estás haciendo? este monitorizando las 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 vistas y todo lo que necesitamos para el canal ¿en dónde estás? eso sí ¿en serio? sí Mario ¿por qué lo dudas? porque te veo muy ¿me estás cuestionando? sí ¿qué haces? estoy flotando encima de la nariz dicen en el chat estoy viendo las estadísticas estoy viendo que los números se están moviendo de manera favorable y que tenemos que invertir invierte invierte y estoy invirtiendo en acciones de la tiendita de aquí frente en un movimiento que nos va a explicar pantimedios javo en el video de mañana del canal de xenomenoide sigan el canal de xenomenoide en youtube donde hay más estupideces de este tamaño sí exacto así grandotas como les gusta oye este ouch ¿alguien está? es lo que está dejando me dejaron me dejaron solo acá voy a ir a ver eso amigos no se me vayan a ver este maría ya tengo creo que está en la cocina ya me dieron ya logré el objetivo de menos 10 sentidos ok ah pues pregúntale ya que está en la cocina pregúntale dónde está el pan o sea no bueno menos de 10 menos de 10 menos de 10 o sea no menos 10 ajá menos de 10 a ver ya estoy ya estoy buscando a ver el nepe a ver este este maría martínez si está usted aquí por favor este manifiestese matando matando a alguien que no sea yo porque a mí me gusta vivir me gusta la vida entonces maría martínez por favor por favor este estoy haciendo sentadillas aquí dice este fantasma se llama marí 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 martínez este fantasma se comunica con todos puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo y así obtener un poco de actividad tan normal asegúrate de echar un vistazo a su diario apuntar a cualquier prueba que obtenga ok marí marí marisol 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 maría 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 de todos los santos dónde estás maría estás aquí are you here estás aquí maría 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 otra vez davis está picando la nariz siempre te está picando otra vez yo leí esto pero no me pelaron si es que lo leí no yo yo sí yo sí lo leía invocaré a cabo ajá que quiero y es que al mismo tiempo que lo estaba leyendo y dije a davis ya leyó esto y dije ajá ya estamos ya lo puedo retrasar maría maría martínez estoy aquí metido en el clóset para ver si aquí si si empiezan a atacar ajá te metes a mi clóset en la puerta ah no manches sí claro así de fácil ajá para que no te maten porque obviamente el fantasma no va a atravesar el armario no son idiotas no saben abrir la puerta marí martínez eres una idiota no digas la palabra y con marí martínez se va a enojar marí martínez eres una idiota maría maría de todos los santos maría martínez maría martínez tenía un hijo tenía un hijo creo marí martínez soy tu hijo maría martínez por favor manifiéstate manifiéstate haz algo interesante por favor fijo es un perdedor marí martínez qué tal qué tal si es chiquito es normal que sea perdedor chiquito todos somos perdedores marí martínez maría martínez por favor la protección la protección de quién de jesucristo jesucristo puede atacar jesucristo no me abandones escuché algo escuché aquí quieres que ya estamos en 7 ya subió a 14 15 marí martínez en la sala con la tele al parecer tenemos este cuarto es de un comunista porque tiene un oso con una gorra comunista y una foto de javi una foto de javi acá abajo no hay temperaturas bajas a mí ya tiene la misma computadora que nosotros así una 30 90 no computadora no una tarjeta me suena mamalón pero aún así se escuchó mamalón lo dije con tanta seguridad que hasta parece que sabía sí eso sí es de conocerte que sí voy a prender las luces ¿no? ya las prendí pues no sé ¿y si existe eso que dije o en él? ¿cuál? ¿una 3080 o 3090? no dije 3090 ah sí existe y es pero es como si no existiera porque es incompable ah ok 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 acá está en 7 María Martínez bueno es que anda cambiando muy drásticamente y llega llega a apestar en 7 8 9 10 14 se prendió de la compu cierto ¿verdad? a mí yo pensé que estaba loco pero sí lo noté y Lalo aventó ahí a la chingada el libro me encanta cuando se agachan está demasiado ¿qué hay ahí? que metió toda su cabeza ahí Lalo yo escuché eso yo escuché eso yo escuché eso alguien nos supló a mí me supló ya vi dónde pero no está cansando tranquilo solamente ya quiero que nos toque un demonio que nos parta la mitad y que nos haga suyo ¿cómo cerró la puerta de bloque? dice banana iré a vivir suerte con los fantasmitas que no descanse en las pies descansa banana te queremos mucho bye ok creo que nuestra compañera Mari Martínez está por por el garage ok pues vamos ahí vamos ya a cazarla ni siquiera sé para qué me dio la lonchera Lalo ah pero es que ni siquiera hemos encontrado dónde está creo que está en el garage creo que a mí me me sopló en el garage pero a Lalo todos en todos lados Mario no se va a escuchar bien mal y decir que me soplame esta y su nombre pero no se escucha muy mal a ver pues vamos aquí hay un radio Mario Martínez Mari Martínez Marisol Mario Martínez María Martínez también lo estamos pronunciando mal Mari Marimar Mari Martínez estás aquí Marimar Marimar costeñita soy Mari es Mari Martínez estás aquí Mari Martínez Mari Martínez por favor dinos qué quieres qué se te ofrece Mari Martínez escríbenos escríbenos por favor un correo electrónico ahorita aquí me apagaron la luz en la cocina pero pues no pasó nada o sea no hizo no pasó nada más allá acá está en la cocina está en 6 a ver Mario tal vez dilo en inglés tal vez tal vez tal vez porque Lalo lo tiene en inglés tal vez tengamos que decir en inglés las cosas ah ah ok no entonces olvídalo olvídalo aquí está Lalo aquí está en 11 5 11 6 Mari Martínez exactamente Mari Martínez Mari Martínez Martínez es aquí es en este cuartito güey es en este cuartito ajá voy por la sal decirlo en inglés dice a ver Mario dilo en inglés aquí está aquí está aquí está aquí está la mona esta aquí voy a soltar para que no la hagas enojar y te mueras ok aquí Mari Martínez me la me la suda vámonos corre güey corre 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 y van otra vez así es que yo es que yo sé correr güey yo sé correr ponme este ponme en tu diario este me toco que me toco 5 5 mf no 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 pero yo yo activé el radio este eso es un mf5 cuando empiezo a sonar como yo así todo elevado eso es un mf5 mira no sabía a ver entonces prueba 1 fm5 así es bien ahora si Mari Martínez Mari Martínez Mari Martínez Mari Martínez Mari Martínez me la pel Mari Martínez Mari Martínez peluche en el estuche Mari güey dejaste aquí encerrado no no que muy valiente Mari sale a pelear conmigo a ver si eres tan fuerte a puño limpio a puño limpio nada de que no corre corre güey corre está aquí corre a la palita güey me la pelas Mari no me hizo nada no no vale a mi me va a matar güey ahí está Lalo hay un fantasma adentro güey no tan confiado dice aquí victory verdura ya iba con su crucifijo no que muy valiente mario no que muy valiente pinche mario no que muy valiente güey no que muy valiente güey el crucifijo era mario no 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 yo yo me voy yo me voy ya ya te voy ya la verga y yo está horrible no no ya ahí te va vean vean el diario eso es el diablo güey a ver tenemos fotos señores nos confirman que si hay fotos no manches pinche la loco el foto güey esa es la cosa de ahí parada güey cuál es la señora que está no güey porque tu foto sabe masculina regresate una más güey no hay nada güey es que güey güey cómo no cómo es que a ti no te sale güey a ver si no sale aquí está esa es la prueba de Lalo esa es la prueba de Lalo todos estamos de acuerdo que la foto no está muestra en tu cámara te va a mandar la foto ajá amo sus fotos calidad en whatsapp está la foto y muestra muestra a ver deja ver que no se muestre nada nada indebido del pack del pack de nadie porque tú ves otra cosa que nosotros no güey ah no manches es cierto miren amigos siempre si hay si hay siempre si hay siempre si hay siempre si hay a ver ahí está ahí está la foto ahí está la foto miren ahí está a ver ahí está marimar sí está ahí está descalza está descalza ahí está Shakira con pies descalzos y de sueños sí y de sueños blancos fuiste manifiestense los colombianos del chat ahí está listo qué pasó qué pasó qué pasó no me desecho movimientos porque no no lo supo cómo 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 la loncherita ah aquí está la loncherita qué hago con ella tírala tírala a la chingada lonchera tú eres la culpable de todo voy a llevar mi termómetro por si acaso esta cosa indica cuando vas a morir esta cosa es dios si es la que usan los winchester en supernatur me asustó la lonchera saliéndose ahí agachado te la rimó marisol 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 corre corre martínez martínez atacar que alguno se sacrifique ajá no manches ay mario vas tú voy pero rifate háblale bonito háblale bonito dónde está la cámara para que se vea no lo sé no hay cámara güey no hay la cosa parada ay mario 2021 güey qué haces aquí te dijeron que tú te fueras pues que soy chismoso güey me gusta mario martínez qué quieres mario martínez qué quieres solamente le habla mario qué buscas qué deseas qué quieres ay dios ya me va a matar ya me va a matar yo me voy qué quieres qué quieres y no me digas kill 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 chile kill coger cogerlo voy a preparar mi pequeño escondite qué quieres ay ya Lalo ya lleva la cámara la acción ahí va Lalo ahí va Lalo vamos a ver lo que hace la ronda de la seguridad de nuestra pequeña oficina móvil dame una señal ahí va Lalo ¿me escuchas? a ver si logramos captar algo en lo que va me siente mario martínez me voy a meter al cuartito especial mario martínez ¿me escuchas? mira mira cómo se tocan esos dos se nota que tienen algo ellos dos ajá mario martínez ¿me escuchas? ajá si tenemos algo sí ajá aquí aquí mario martínez mario martínez por favor manifiestate porque me estás dejando solo mario martínez mario martínez no tiene mario martínez escuchas o sea o sea lalo no es miedoso es que el protocolo es así te dejan a ti solo para que para que te comuniques mario martínez mario martínez mario martínez mario mario boquita mario martínez ¿me escuchas? ay wey ¿qué momento saliste? me espantaste ¿qué? apaga la luz si me voy a apagar la luz apaga la puta apaga la luz mario te la apagamos te la apagamos te la apagamos a putazos ¿cómo ves? apaga la luz ¿eh? mandé espera ¿qué? apaga la del garage no ya le moviste ¿qué es eso? no no le moví nada 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 mario martínez ¿me escuchas? ¿qué quieres? no me dejas escuchar mario martínez ¿qué quieres? ahorita nadie puede atacar nadie puede acercarse a mario mario martínez ¿qué buscas? aparece te desgraciada mario martínez ¿qué buscas? ¿por qué mario por qué mario no tiene este no tiene este brazo brazo no sé lo mueve en la pared en la pared mario martínez y mario martínez callen hijo de la ching déjenme dormir entonces le ponemos por mario martínez ¿qué buscas? cuando mario cuando mario ¿qué pasó? ¿qué? me voy me voy no se me voy ay pinche mario miedoso ya se apareció ya se apareció ya tiene sus movimientos ya me va a la verga pinche mario collón a ver ¿cuánta corduda tiene mario? ahí la perdió ahí la perdió ya 40 yo soy más cuerdo oye se logró Lalo se logró el de movimiento y ya viene mario oye oye ya se logró ya tenemos nosotros ahora nos faltan pruebas me eructó en la cara güey se apareció en frente de mí tenemos Orbez por cierto pon Orbez no la vieron en su camarita en su diario entonces a ver la primera es FM nivel 5 después Orbez ajá y la última este no todavía no la tenemos todavía no la tenemos foto huellas dactilares ¿no? pues no tenemos eso yo digo que eso va a pasar le dejé un libro ahí pero no lo escribió no no me firmó mi anuario me llevo la veladora ¿se la prendo? ve lo que hacemos ya no se escucha ah pues queremos enojarlo ¿no? no ah no este es más Mario tomas costillas a ver entonces entonces vamos adentro de nuevo ¿qué tenemos que hacer entonces ahora? no sé Lalo perdimos comunicación contigo Lalo no yo sí no yo sí no si yo estoy aquí con Teal no si yo escucho escucho Lalo y Lefos ok entonces vamos yo no llevo nada yo fui cuando apagué la garaja apagué tal vez si me robo algo tal vez saque de pie te enoje voy a robarme una de sus latas porque ya tiene muchas voy a robarme una taza porque tiene dos tazas entonces me robó una porque pues no parece que no parece que vaya a ser algo ese güey qué susto me metió güey sí me metió un pequeño susto la pendeja y lo ponemos y lo malo es que es que güey no mames estamos acorralados para no poder salirnos para que no se roban las cosas se me asustó conseguí una taza amigos ahí la pongo antes de recuerdo de recuerdo ahí va listo Mario Martínez es que siempre cuando vamos a una expedición de fantasmas siempre llevamos recuerdos son nuestros recuerdos de las casos fantasmanes que hemos llevado Mario Martínez qué quieres ay güey está oscuro qué les preguntas Lalo en dónde está dónde estás qué quieres esa taza no se rompió porque era de plástico otra vez apagó las luces sí es una grosera como que no le gusta no le gusta que estén las luces prendidas las estoy intentando prender para no prender escube ajá ahí ya está qué quieres Mario Martínez es que seguro es como Mario Mario Martínez Mario Martínez Mario Martínez me salió creo que cayó paradita bien eh Mario Martínez apárecete te invoco manifiéstate muéstrate dime algo dime que me amas Mario Martínez por favor haz algo ya queremos queremos este ver si si eres chingona o no Mario Martínez dime algo Mario Martínez que me quieres dime que me adora dime que no puedo estar sin ti Mario Martínez que quieres ya Mario Martínez que quiere ¿qué pasó? ya llegó a su primo ¿cuál primo? ah ya llegó Javier tu ex primo ya acabé Mario ¿dónde estás? Mario puedes acompañarnos en el nombre de su última película porno Mario Martínez acompáñanos Mario Martínez Mario Martínez Mario Martínez Mario Martínez Mario Martínez Mario Martínez es tres veces nada más como Beetlejuice pero es que le dices como 50 mil veces sus nombres pero no le estoy diciendo nada es que le dices pero no le dices estás bien estás bien y no ves Mario importante ma Mario Martínez ¿cuál es tu nombre? hay un cabrón ahí hay un Seale soy yo soy yo es que estoy acomodando este pedo ¿cómo se llama tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿de dónde vienes? ¿y por qué estás ahí? manifiestate ataca ataca es porque soy negro ¿verdad? manifiestate manifiestate muéstrate bésame hazme el amor y todos y todos haciendo el amor a Mario en 3 2 1 exacto y acá victory dice que ama a Beetlejuice ¿qué quieres? sé que estás aquí ¿qué quieres? ¿quieres matarme? ahí está listo ¿me lo puedes decir? te voy a matar te voy a matar cabrón ¿me puedes dar un aviso? a ver a ver aquí te ajé la vela para enojarla a ver a ver tengo ¿no te iba a hacer desnigado? no oh vaya a ver tengo la ligera sospecha de que Mario no lo escucha ¿dónde? Mari Martínez a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó? ay wey me espantó ese wey Mari Martínez Mari Martínez Mari Martínez Mari Martínez Mari 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 Martínez ¿qué te pasó? ¿qué pasó chiquita? ¿qué pasó chiquita? ¿qué hubo? ¿qué te pasó mi bombón? Mari Martínez ¿mandó? Mari Martínez Mari Martínez ¿nos vamos a la entrada? sí Mari Martínez ok dejamos solo suerte Mari Martínez bye Mari Martínez ¿dónde estás? Mari Martínez Mari Martínez Mari Martínez ¿dónde estás? ah miren ese martillo es nuevo ¿cómo te llama? ¿el de Thor? sí 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 me lo voy a llevar no tenemos un martillo en la oficina Martínez 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 ¿en dónde estás? veo las nalgas de Eduardo en la pantalla ¿ya te habló? ¿en dónde estás? tal vez si le robamos algo muy personal o como nos dirían nuestros hermanos de Europa digan Betelgeuse el bitle el bitle mira Mario lo que encontré en la casa lo que fui a comprar ¿qué te robaste? no me robé nada ah no mami ahí está casi te doy en la cara oye ¿está bonito o no? sí victory este descubrió cuál era mi canción oculta era el era la trivia de él ha ganado ves te digo que no es nosotros es ella es ella ¿ya le dijiste Marí Martínez? hay que prender una veladora ¿no? para que se ponga acá toda intensa no quiero no eh y falta el spirit box ¿es el de spirit box cuál es? el spirit box yo creo que voy a a ver voy a voy a prender esta ¿huellas dactilares no hay? sí 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 lo llevo a ver dicen que aquí aquí están pasando cosas raras yo no encontré este temperaturas bajo cero no porque se ve bien nuestro aliento a veces no se ha visto el termómetro lo voy a poner aquí para enojarme ¿qué es? ¿qué es? ¿qué tenemos? no pues no no manches otra vez tú no Marí Martínez Marí Martínez Marí Martínez Marí Martínez matame chingada salte de ahí salte de ahí no veo nada no veo nada salte de ahí salte de ahí no 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 ustedes me ven en el carro pinche es miedoso otra vez es que sí está ahí o sea sí está ahí yo la escuché está ahí está ahí yo la vi pero ya te habló ya güey yo te digo hola que le conté estos güey que no seas pinche grosero contesto al teléfono a ver déjame déjame alúzame güey alúzame quiero quiero hacer algo pero no me deja ahí está ahí va aquí va ahora voy a prenderlo ok se incendia la pinche casa te voy a quemar pinche Marí Martínez te vas a ir a la verga Marí Martínez te vas a ir a la verga Marí Martínez bien super natural que si incendiamos tus cosas desapareces y cómo cómo lo hacemos no tengo idea de cómo se hace a ver para la velita ya viene para acá güey cómo sabes te avisó te mandó un whats no nos empezó a prender a ver quítate tú quítate tú me dijiste que a ver cómo se prende ya tienes el encendedor ya tienes la vela güey qué estás haciendo Marí Martínez Marí Martínez mata a Marí no para qué me quieren porque me haces enojado a ver prendamela a ver ahí va ahí va ahí va cuántos hombres se necesita para prender una no te vaya a quemar no te vaya a quemar no se puede no se puede Lalo qué haces tú dónde está tírame luz mira alúsame tírame luz ves ahí está Mario para que aprendas qué Marí Martínez Marí Martínez Marí Martínez Marí Martínez Marí Martínez cómo lucen las huellas tactilares sí es que porque no pasa nada cómo que no pasa nada quieres que me maten a alguien pues sí no para hacerlo interesante Marí Martínez ah creo que ya sé cómo ah no ah chinga cómo lo hago tiene que ser en el piso yo creo ¿por qué me apagas la luz güey? no fui yo ah no puedo prender la pinche velita cómo se prende Lalo está hablando solo sí sí Lalo hace eso muy seguido se le queda la vela y le hace F F ah ya que se le queda la vela la luz tu prima F ya no papagó ah mira bien tú a ver ahora la voy a poner ahora sí quémate pinche bruja quémala quémala perra vale quémate arde en el infierno ¿me tiran al infierno? ¿me tiran al infierno? ¿me tiran al infierno? ¿qué? no soy yo no estoy en el infierno Marí Martínez a ver váyanse para que yo yo aquí yo aquí me rijo se supone que te tiene que escribir así que no sé el libro está dentro del área de lavado sí sí es más le voy a poner una veladora para que se para que se emperre más y escriba sus memorias ahí está a ver ahora sí ya no tenemos temperaturas congelantes ya no dices que eso son este niños que se nos ve nos ve el vaporcito mari mari martínez mari mari martínez mari martínez estamos aquí mary ay tú te de ser mary mary martínez mary martínez mary martínez estas aquí mary martín mary martís estás aquí mary martís mary martís mary 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 no de hecho no es que había es gotzilla gotula ¿está hablando? Perdón, espera, ¿qué dijiste? ¿Se prende? ¿Se prende? Pues no, mira, está encendiendo la maquinita en verde y rojo, pero pues no hace nada, güey Ah, soy yo el que está haciendo ese ruido, entonces Hola, tengo a hacerte compañía No, güey, nos va a matar todos juntos Ya sé, voy a cerrar la puerta y nos vemos en el otro mundo Ah, no, ya se metió Lalo conmigo Tal vez Hello from the other side Vas a cantarle a Mary, Mary Martinez Are you here? Mary Martinez Mary Martinez, Mary Martinez Son las 3 a.m. Mi amada nación Estoy dudando Tell me something Ay Dios, ya me voy a matar Are you gonna kill me? Mary Martinez, are you fucking gonna kill me? Are you gonna kill me? Mata a Mario Mata a Mario Mata a Mario Mata a Mario no me importa si digo una palabrota mary martínez martínez king white in the book señorita martínez ay dios ya se me pareció ya se me pareció tengo tengo confirmación de un como lo mata no 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 te mató bien gancho martínez déjalo we mató mario yo lo vi ya lo arrastró no graba todo eso porque todos terminan en yo yo pose nada pero no 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 mario se cayó mario no yo yo pose mario se cayó se ve todo feo yo morí chido está besando la puerta y se metió ahí donde estaba la pinche marimar loca mary martínez no están preguntando a los fans que cuando va a haber este only fans con las fotos nuestras en yo yo pose pronto pronto cuando todo el tos es que yo tengo acceso a un chat vip con los de nosotros en pelotas y morí que van a hacer amigos entonces cuál es el fantasma este muerto pues no lo sé yo digo que de mario ya viene aburrido oye ser fantasma es horrible así pero no sé si tuvo que chutar de ser fantasma todo el tiempo no les puedo apagar las luzes roma te cosas eres tú no es si sabes tú te van a matar a ti también porque estás en lo oscurito no me pero con mi lamparita ve y dejaste tu linterna aquí votada me mataron está mi cuerpo a mirarte este cambio cambio nos notas nos catafixió este tu muerte por un plato ese plato no estaba aquí no hay escrito no no ha escrito nada lo que llama no escribe está muy chapa este fantasma es experto en fantasmas que es lo que está muerto también está muerto la luz no 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 apenas te oigo que estoy aquí tal vez porque yo estaba muerto ya aquí estoy la luz que estaba estaba lejos pero entonces que sucedió que es una sombra la neta ok pues va pues las sombras matan no no tengo idea de la verdad si si es eso pero pero pues vamos a darle sombras los otros por ejemplo ver al fantasma este baja considerablemente tu bueno tu salud mental tomando una foto hace que el fantasma desaparece temporalmente este lo llama una huija ajá que sea de los vivos es un fantasma un ente luego un jean este fantasma territorial pero que no escucho no escucho muy fuerte fantasma territorial que ataca este cuando está amenazado viaja viaja camina rápido cuando sus víctimas están lejos y apagar las luces hace que sea más lento pues ni idea entonces que le ponemos y el otro es y el otro es una sombra dice fantasma este penose casi no tiene actividad y no caza cuando hay mucha gente cerca a de ser ese es una sombra yo digo que es una sombra porque pues me mató pues si hay que darle hay que darle a ese vámonos antes de que suba mario rápido me mamo las sombras sí me mamo las las últimas bicodín antes de irnos de lo que quieras mamate el del culo del culo nos ha tocado matas más bien complicados qué pedo sí wey nos echan pistas y porque solo nos matan a nosotros no lo sé por guapos wey era un jean mira nos toca puro jean era un jean ah vale madre siempre nos toca una jean así que bueno pues creo que ya acabó era un jean pues que sí porque era territorial wey apenas me puso en su lugar a cagar y dijo te voy a matar ok y tal tal es porque me robé sus dos tazas deja de robarte las cosas de los fantasmas ya están muertos ellos ya no las ocupan ya no lo van a ocupar wey y son son recuerdos para mi casita entonces pues bueno pues creo que creo que ya acabamos uno último no no yo creo que ya está yo creo que yo creo que hasta ahí ya son dos dos son dos horas cuarenta así que creo que creo que estuvo bien estuvo bien por desgracia no encontramos a nadie por desgracia siete horas con dos minutos jajaja a lalo llevar un buen rato así que está bien amigos está bien pues bueno pues acabamos especial adelantado de de noche de brujas de de fenomenoide de Halloween a este wey de Halloween de noche de brujas de Halloween ya lo adelantamos a ver si la siguiente vez este encontramos un fantasma de verdad hay que configurar bien sus mira Víctor y dice uno más uno más uno más uno más los doscientos Víctor ya 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 es hora de cerrar el changarro pero no te preocupes porque mañana va a haber más no te preocupes y a partir del lunes al parecer va a haber mucho más contenido al parecer stream en la noche y stream en la mañana creo que este mañana este Javi se va a poner a jugar boxnacks hasta acabarlo y platinarlo jajaja no de hecho tengo una sorpresa tío una sorpresota Javi por fin dice y es para ti qué pasó bueno muchachos yo me retiro está bien gracias Lalo gracias por por guiarnos porque vamos a este mundo de fantasmas estuvo chido gracias Lalo por haber estado gracias a todos por haber fumado todo este streaming también a ver si en la próxima nos tocan fantasmas más activos pues sí así que para la próxima esperemos que estén más activos ah vamos a hacer un raid Mario encárgate del raid ¿no? ay qué bueno a ver yo estoy buscando también a quien a ver va 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 ahí estoy yo digo que xenomenoide debería hacerle raid a Eddie Wolf y Eddie Wolf a xenomenoide igual igual podría ser qué tonta qué pasaría ahí una paradoja y explota este Twitch no pues es que no sé pues ya pues ya lo vamos a hacer pues ya lo vamos a hacer así que ya voy a voy a ir a canal yo así que allá vamos nos vemos gracias por haber estado con nosotros amigos nos queremos mucho porque este agarra y di algo di algo chido Mario nos vemos en el siguiente episodio donde tal vez no muera alguno de los integrantes gracias por haber estado con nosotros muchas gracias Víctor y eres el mejor nos vemos bye bye qué pw es neta que me dieron re de a mi por qué diablos de esto es realidad y Lalo llévanos a tu lado queria ver qué pasó Gracias.